Llega el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezando la dios pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezando la dios pa' repetirlo otra vez Dime beba, fecha y hora y te paso a buscar Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan Rido de botella de champán, de la copa al blindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo el caparate El traje combina con la Mercedes Granate No hay otra forma que ellos traten Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que la noche sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Dale guacha suelta Vente pa' Canarias sin el equipaje Sin viaje de vuelta Por la isla te va a dar una vuelta Bebe solo avisa El sábado te tejo el domingo misa Estoy a ver si me garantiza Que te me pegas como quien graba con vis Salirá las amigas del pari Ella se quedó Mirándonos a los ojos No al reloj Y no fuimos en... Puedo en el apartamento En privado Me pedía que le diera un concierto Le dejé que me lo tuviese un canto Y no fuimos en un... Empezamos la... ¡Ey, ey, ey! Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada Que no sea contigo ¿Qué tal chicos? ¡Se viene directo! Ya estoy de vuelta en casa Ahora sí que sí Ya poco me voy a mover Tenía demasiados viajes la verdad Luego cuando me hago una boda Y algo así Pero... Pero nada que ver ¿Listos? ¿Preparados? Ehm... Confírmame Servo Mira me está escribiendo Vale Vale, perfecto Estaba escribiendo mi crack Para mañana un poquito de panel, ¿no? Que vamos a jugar Vamos a ver si está aquí Fargan y Vegetta Que sí que están ¿Qué pasa Fargan? ¿Qué pasa Willy? ¿Qué tal estás? Pues nada aquí que... Que se te echa de menos Fargan Es que hace mucho que te fuiste de Andorra Lo sé, lo sé Pero ya vuelvo prontito ¿Estás preparado para sobrevivir? Hola Willy Uy, hola Willy Hola Fargan Hola Willy ¿Qué tal? Muy bien ¿Qué tal? Yo lo invito, ¿vale? ¡Uuuh! Perdón, perdón Buah ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¿Estás jugando ya? ¿Te está persiguiendo el asesino? No Se me ha caído Se me ha caído un bote de estos de leche Aquí ¿Un bote de leche? Un bote de leche, sí Porque esta mañana me he echado la leche en el café Ah Y tenía el bote, sí Y tenía el bote de leche Nada, no pasa nada No pasa nada Vale, sigamos, sí Venga ¿Tienes el teclado lleno de leche? No La alfombrilla, sí Bueno, no pasa nada Venga, creo yo el grupo Creo que un poquito Que no os animáis Que os da miedo Venga, créalo, Willy ¿Qué nivel? Eso te da mejor crear grupo Eso sí que es verdad, ¿eh? ¿Qué nivel sois? 10 13 Os he invitado, ¿no? Y estamos uniéndonos Venga ¡Vamos! A mí me tienes que llamar Conigeta Conigeta ¿A mí? Algo Un conejo Es como una coneja Pero soy coni Pero os gusta jugar Más de víctimas, ¿verdad? Sí Sí Hay más tensión Hay más tensión, ¿eh? Es más divertido Más tensión Más tensión, sin duda A mí asesino me pone muy nervioso Te lo digo Sí No, a mí me pone nervioso Fíjate Eh... Jugar En la parte de escaparte O sea, de víctima Pero luego es verdad Que la parte de asesino Me frustra mucho Ay, no ¿Quién quiere cambiar? ¿Quién me puede cambiar? Alguien me... Ah, Willy, sí Mira Eh... A mí me ha... Me han quitado el personaje Pues es que yo no he tocado nada Y ya me están pidiendo cambio He sido yo He sido yo, Willy Me han quitado, me han quitado Me han quitado el personaje Vale, pues salimos Salimos, Willy Pero ¿qué personaje tienes tú? La Ana Y la tiene el Tix y Dix Este ¿Cambias a la A? No quiere, seguramente Aunque es nivel 1, eh O sea, se ha podido cambiar perfectamente Claro, igual es el chico Voy a intentarlo, a ver Mmm ¿Qué es esto? Ahora eres Leland ¿Qué está pasando? No, que te he pedido cambiar de personaje Porque yo tengo... Siempre voy con Connie O con Sony Pero ¿entonces qué hacemos? ¿Salimos? ¿O qué? Pues aprende a jugar con... Otro personaje No, 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 no Yo saldría, yo saldría Es terrible eso Pero tienes que tener siempre dos personajes, ¿no? Bueno, lo que hacíamos nosotros Atento al truco Es que dejamos que un suscriptor se uniese Y jugase con nosotros Y así, si él se lo pedía Pues yo lo cambiaba Exacto Porque son muy majos Vale Y como me pone el código ahí abajo Pues ya sabes You know, ¿no? Venga, pues tengo cintito Y que entre muchachito Bueno, Willy Y te tienes que preparar para el inglés, ¿no? Y si quieres alguna clase, ya sabes Ah, vale De QSMP ¿Sabes? Porque ahí hablan mucho en inglés Si necesitas también francés, avísame También soy un profesional de francés Que te lo diga Fargana Sí Como se le da el francés El francés se le da espectacularmente bien Uy, 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 uy Que si una tacita de leche Mira, entra ya un chico Venga, a jugar Venga, vamos Se llama Nomames No Mames México, ¿eh? Nomames ¿Cómo? No Porque pone NMMX7 Nomames Por Vegetta ¿Cómo? Nomames por 7 Nomames por 7 Nomames Nomames Yo no he explicado Creo que es el código de la sala, ¿eh? Ah, sí Puede ser Sí Él se llama Vicio ¿Sí o no? Ah, sí Se llama Vicio El código de la sala de la Nomames Y ha entrado Vicio Vale, perfecto Estamos, estamos No, pero Vicio Vicio tiene el de Willy No Pero Vicio Se lo pide a Willy y se lo cambia Yo tengo a Yuli Que es nivel 10 No quiero lloros, chicos Vale, vale No quiero lloros Madre mía, nivel 10 No quiero lloros, eh, Vicio Uy, se han elegido a Sissi Que asco, Sissi Vamos a por ti Vale, pues le doy Listo ¿Quién falta? Falta, eh Esa envenena La Sissi se puede meter por todos los huecos Envenena Hace de todas Me tengo unas puñaladas, eh Me tengo unas puñaladas A mí, eh, mi archidemigo es el autoestopista Ese para mí es terrible Vale, pues no está, ¿no? No, no, el que pone trampas Te persigue Se cuela por todas partes también Vale, importante Que os subáis el sigilo Para ahora al principio no hace ruido, eh Hombre, poco ruido hacemos nosotros Pero es que nunca hemos jugado juntos, ¿no? De víctimas No, es nuestra primera vez Nosotros jugamos otro día Pero contigo nunca Ahora, escapamos varias veces Sí, sí, sí Vale ¿Qué escapáis? ¿Ganzúa? ¿Fusibles? ¿Qué abrís? La puerta trasera Siempre, por detrás Sí, sí, sí Como gusta por detrás siempre Siempre por detrás Vale, yo ya tengo Vale, yo estoy con alguien aquí Yo estoy con alguien aquí Que no sé qué es Estoy con un chico aquí No me sabe, ¿por qué no me indican? Ah, sí Qué suertuda eres Vale, yo ya tengo dos ganzuas Vale Sal de la motosierra aquí, eh Cuidado Ah, pues hemos que estar cerca Fargana A ver Yo tengo dos ganzuas Willy, ¿cómo vas? Ahora Tengo lo de la habilidad esta Que me indica dónde está la ganzuas Y me ha salido la rotunda Vale Aquí hay un chico pillando la ganzuas Sí, sí Fargana Aquí, aquí, aquí Sí, sí Espera, que pille una ganzuas Aquí tienes una puerta Vegetta Aquí hay una puerta Vale A ver si este chico pilla la ganzuas ¿Dónde está la puerta, Fargan? Manos rápidas le llaman a este ¿Dónde está la puerta, hijo? Vegetta, la tienes aquí a tu de esa Mira, sígueme Ahí está Este chico no... Eh, quita, Bobo, quita Que yo soy mejor Quita, Bobo, quita Es tonto Fargan, es tonto Ah Willy, estamos con un solito ¿Dónde estás? Yo, pues estoy con el de la motosierra Vale, cuéntale algo Cuéntale un cuento ¿Se la ha roto? Venga, salimos juntos, eh Correteando Madre mía, tío ¡Vení, chicos! ¡Me cago en la leche, tío! ¡Puerta abierta! Ni una zona para esconderse ¡Eh! ¿Pero qué le he dado para meterme? ¡Vaya! Adiós, Fargan Fargan, te están viendo, tío Me estaban viendo Vale, chicos, salimos Venga Ánimo Adiós Yo tengo faena, eh Que estoy aquí Corre, vamos a la puerta trasera Del tirón A ver si está abierta Podemos ir por aquí Por aquí, creo Por ese caminito Bueno, estoy siguiendo a favor Sígueme, sígueme, sígueme Por este caminito Por este caminito Ahí está, ahí está ya Ahí está Si no lo han cerrado La tenemos Por aquí, a la izquierda Cuidado, cuidado Madre mía Me está persiguiendo todo el rato Está aquí, está aquí el tío Pero que esto es de locos Tío, no para de seguirme Ya, cuando se te ponen pesado Sigue por aquí, por aquí Vale, la puerta Ah, esta es la del A ver, si vienen a por nosotros Nos tiramos al pozo Uy, la gallinita esa La gallinita de tu ruleta Uy, Fargan, que liada, colega Me has traído al pozo A ver, bueno A ver, te he traído una salida Otra cosa es que esté cerrada Vale, Fargan Está aquí la otra puerta, creo Mira, mira, Fargan Vale, está por aquí Vale, pues venga, vamos Espera, yo voy mirando por todos lados Se me ha minimizado el juego ¿Cómo, Willy? Se me ha hecho pequeño ¿Cómo te pasa a ti? Ostras Vale, yo tengo otra ganzúa ¿Eh, Vegetta? Vamos, vamos Que está aquí el hombre Me ha parecido verle por ahí Entra y cierra Es un cachondeo, tío No para de atacarme la gente, tío Tío, ¿no se cierra la puerta? Vale Vale, vamos, Vegetta Hay que salir por aquí Yo tengo otra ganzúa, ¿eh? Fargan, creo que es por aquí ¿Es para las misiles? Por aquí, por ese lado Vale, voy a pasar por aquí ¿Por qué lado? Porque tengo ahí colgado Creo que hay que abrir esta puerta Sí, sí, aquí hay una puerta Eh, Willy, vamos a escapar Por la parte de atrás, ¿eh? Si vienes No se sabe, ¿eh? Eh, eh, eh Quieto, quieto, quieto Estoy aquí con el tío este O sea Siempre he estado jugando Y estoy en rojo, tío Buah Es que cuando te pasa eso Vale, ¿es cerrada esta puerta? Por aquí, por aquí, Fargan Por aquí abajo Dale, dale, dale Perdón, ¿estáis en el...? ¿Dónde estáis? En la parte de atrás En la parte de atrás ¿Tiene ganzúa, Fargan? Tengo yo, tengo yo Abre ahí Y necesitaremos otra ahora Sí, en la parte de atrás, Willy Hemos ido cerrando para que no nos detecten Pero está todo abierto Si tú vas a la puerta de atrás Vale Eh, pero luego necesitamos otra ganzúa, creo, ¿eh? Creo que ahí dentro hay una Fargan Ahí, por ahí dentro, ¿sabes? Si estáis donde creo que estáis Llego yo con dos ganzúas Ah, pues mira Eh, Willy Por la parte de atrás Ahora veremos Si la parte de atrás vuestra Es mi parte de atrás, ¿no? Está en el generador Hay que romperlo Pero antes la ganzúa O sea, luz aquí Espera, Fargan No lo rompas el generador Hasta que no veamos una ganzúa No, no, me voy a esconder Me voy a esconder Pero busca una ganzúa conmigo, cabezón Estoy buscando Pero por aquí no hay Sí, aquí hay una Vaya tela Vale Vale Vale, vete cerrando el generador Y yo ya pillo la ganzúa Y ya está Vale, prepárate, ¿eh? Que voy, ¿eh? Ya lo estoy apagando, lo estoy apagando, ¿eh? Pero yo estoy apagando también el generador Ve yendo para la puerta Ve yendo para la puerta Vale, vale, pues vamos a salir todos Yo estoy apagando un... No, pero Willy está apagando el generador de la principal Yo estoy apagando el motor del coche Prepárate, Vegetta, prepárate Ah, el motor del coche Vale, está roto Un generador De derecho Ta, 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 ta Vale, yo el otro ¡Oh, espado! ¡Estamos escapando! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Bobos! ¡Madre mía! ¡Ah, increíble! ¡Vamos profesionales! ¡Me he quedado en la puerta para la vacina! Se han escapado todos ¡Se han escapado todos! No, yo estoy vacilando aquí en la puerta Deja vacilar y sal, anda Te van a pagar una cuchillada ¿Tú has escapado, Willy, también? Sí Nada, nada Es que el tío de la motosierra ha estado persiguiéndome 20 horas ¿La habéis visto? Al de la motosierra No, no No, no, no Aún no lo hemos visto Hemos visto a uno que ha dado cuatro vueltas por ahí Y poco más, eh Han sido bastante paquetes, tenemos que decir A la Sissi le hemos olido La puerta trasera es un agujero, eh Es un agujero por... Nada No se escapa, vamos Es que ahí como vayamos con cuatro ganzuas no lo hacemos Encima yo tengo los de clic derecho Y... Y quito el candado al momento A la siguiente partida Que son muy buenos estos asesinos Sí Yo le doy a la siguiente Madre mía, qué deusión Y esos que dos eran amigos, eh Mira, mira ahí Dos amigos Eran team, es verdad, eh Era team, sí Ha escapado de salida de la dársena de carga Ahí, ahí Ahí solemos ir farganillo A la dársena de carga A la dársena La dársena de carga El matadero El matadero también nos gusta mucho No, no Pero mira Nosotros hemos escapado por la salida del aparcamiento Vegetta Esa es nuestra salida Ajá Vale Y la de Willy es la otra Sí, se ha ido por el otro lado La cosa que es coger una esta Irnos todos juntos a la parte de atrás Y listo Pero habéis dicho lo de la... Lo de llevar ¿Cómo se llama el círculo este? La llave No, no, no Que solo... Solo hay que salir Para salir por la puerta Que hemos salido Vegetta y yo En la mía también Le van unas ganzúas Y... Ya, pero yo también salido por una Que también he usado solamente dos ganzúas Pues... Ya está No hemos hecho ninguna de las salidas Estas... Bueno, que somos profesionales Willy Que no sabéis que nos ve Ya no probéis Sabéis que hacía falta O sea, que había La de ganzúas Con el generador La de... ¿Cómo se llama? La de las válvulas Que es la de la tubería esa Y luego está la del fusible en el sótano Sí, pues hay otra opción Que es que te vayas Sin usar nada de eso Willy Solo ganzúas Sí, pero ya Pero que sea la que he hecho yo O sea, no sabía que había dos De esas Ah, pues... Pues sí Pues sí Hay dos Ya, ya Es que hay muchas salidas Demasiadas Demasiadas salidas Vale, pero es que ha habido una Que ni la hemos visto, eh A la chica esta La Sisi También te digo que las partidas Son muy aleatorias Porque igual que en esa No nos hemos encontrado a nadie Hay veces que hay partidas Que de verdad No paran de seguirte No, no, es que en esta No han parado de seguirme Por eso no me he seguido Encontrado a nadie O sea, yo he empezado Y no sé qué ha pasado Con el tío ese Con la motosierra Además no encontraba Ni un agujero Para colarme, ¿sabes? ¿Sabéis qué película Igual veo hoy? La matanza de Texas Oso vicioso Ah, pues me han dicho Que está bastante bien ¿Dónde está La de Oso vicioso? Eh, se compra En el Apple TV ¿Sabes? En plan Me han dicho Que está bastante bien, eh Que está basada En hechos reales, eh Sí, pero hombre Imagino que habrá Está basada En hechos reales Sí, está En hechos reales Sí que está basada Eso sí es verdad Lo que pasa Que se habrán tomado licencias De hecho Licencias sí Lo que no son licencias Fargan, dale a listo Por favor Y ayer me vi La película esta De Dune ¿La habéis visto, Willy? No ¿La de Dune? Sí, creo que la vi Pues me gustó Lo que pasa Que tiene información, eh Vale, vamos a ver Si nos encontramos En el sótel ¿Vale? Venga, venga Venga, vamos Cogemos ganzúas Y del tirón A la puerta de atrás La de la matanza de Texas Tendríamos que verlas En la noche de chicos Cuando venga Fargan Pues sí Deberíamos verlas De hecho Hay varias, ¿no? Hay muchas Hay muchas películas De la matanza de Texas De Texas De Texas No, tío He aparecido sola A mí me gusta aparecer sola ¡Ostras! ¿Alguien? ¿Eh? ¿Alguien es Tiendo ruido? ¿Quién es? El de la motosierra No, no, no No, no He aparecido como un chico ¿Quién es este chico? Soni, nuestro amigo Vale, chicos Pues yo he aparecido solo Esta vez, eh Yo estoy solo Pero ahí tengo ya una pantúa Tengo una chica, tengo una chica aquí Yo ¿Esta eres tú? Espera, que voy a pillar una ganzúa Bueno, ya veremos Estoy escuchando al señor motosierras por aquí cerca Este eres tú, ¿no? ¿No, Willy? ¡Ostras! ¡Qué susto me ha dado el chiquito este! Esperame, esperame ¿Por qué no abrimos esta puerta? Ah, esta es la del generador Esta es la del fusible Madre mía Menuda Me estoy metiendo No sé dónde te has ido, Willy Te perdí Eh, sigue recto Estoy aquí en la puerta Vale, te veo Vale, llevo una ganzúa Voy a pillar esta salud ¡Ah! ¡Qué susto, leches! Vale, Vegetta Estamos a punto de abrir puerta ya Está abierta, de hecho Vámonos Buenísima, chicos ¡Qué te quito, qué te quita! ¡Me persigue! Vale, Vegetta, tío Estoy viendo a Vegetta Vale, subimos Sube tú ¡Estoy muerto! Me cago en la leche, cabrón ¡Qué pillada me ha hecho! ¡Horre, Willy, por Dios! ¡Qué pillada! ¡Ay, va tú! ¡No, tío! ¡Te ha ejecutado! Pero, pero, escucha Pillada exagerada, tú Sí, sí, sí Vale, te sigo, Willy, te sigo Vale, hay que ver dónde está la huevo ¿Y esta puerta? Esta es la puerta de la válvula Vale, hay que ir a la parte trasera, Willy A la parte de atrás Nada Debería ser por aquí, ¿no? Sí Pero no corras, que nos ven No nos ven corriendo, ¿no? Sí, si tienen subido el este, sí Vale, ahí ¿Esta cuál es? Esto no es ninguna puerta, ¿no? Si te ven, Willy, te pones en amarillo siempre, eh Si no, es como que no te están viendo Sí, sí, sí Porque hay gente que te puede seguir Si vas corriendo Otros se siguen las huellas ¿Esta es una puerta para escapar? Sí, sí, sí Sigues avanzando ¿Qué dices? Cerrad, cerrad para que no se vea Ahí está Cuidado, que está la gallina Vale, eh, eh Aquí, aquí Ganzúa Solo hace falta una, eh A la gallina le podéis clavar un cuchillo A la gallina le podéis clavar un cuchillo, si queréis Solo hace falta una Yo tengo, yo tengo ganzúa Vale, pues dale No, eh, quita el generador Aquí, aquí está Lo quito, lo quito yo No, aquí, 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 Willy Aquí, aquí, Willy Aquí, 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 Willy Aquí, 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 el coche No, no, Willy lo tiene que quitar, que yo tengo la ganzúa Ve abriendo, voy abriendo No puedo ir abriendo Ah, es verdad Yo, mientras que no se mueva la puerta Oh, el chico está abriendo, el chico está abriendo, eh Vale, quítalo, quítalo, Willy Y abierto Y el chico ya casi abierto Espero Uy, este chico No hay manos rápidas ¿Tú sí? Estoy viendo, estoy viendo, está haciendo bien Lo que pasa es que no tiene su vida en las habilidades Ay, madre mía Pero eso es un coladero Vale, la parte tercera es un coladero, eh Nada, chicos He tenido que servir yo como carne picada La verdad No, no, pero bueno Hoy comen la familia contigo Al menos Sí, sí Bueno, he dejado mi cuerpo Porque la verdad que estaba bastante jugosa Soy la que más buena está Y he dicho Oye, este cuerpo no lo puedo dejar Pues es que el asesino este No sé si eso es de la partida anterior Pero ha sido una locura a mí como haber seguido En la partida anterior O sea, iba desatado No es lo mismo Sí, sí El de la motosierra, ¿no? Y si vienes a correr Y no encuentras ningún callejón Eso es lo que me ha pasado Empiezas a correr Te quedas sin estamina Es todo recto Todo recto Y te revienta Exacto Ahí estamos Justo ¿Para cuál, no? Justo lo que ha sucedido Pues justo lo que va a pasar bien Esto ya me ha pasado Y me quedaba un hilo de vida Y menos mal que Me he escondido por una trampilla Vale, vamos a ver si hemos subido niveles Y si tenemos cositas para subir Ahora en la partida, ¿no? Sí, sí Guau Ha petado bien el juego, ¿eh? Se me ha cerrado hasta el Discord Madre mía Madre mía Vamos, Willy Me ha metado Ok, te esperamos Vamos, hermano Me ha explotado todo Me ha explotado el juego entero Es que esto se me estaba reconfigurando Ah, has hecho lo en la pantalla, ¿verdad? No, no he tocado nada Le he puesto la pantalla completa Y he entrado, he salido varias veces Y he estirado de la cuerda, creo Vale Sí, sí Ahora sí que nos van a tocar los verdaderos asesinos De la matanza de Texas Espero Eh, os creo, creo grupo Crea grupo, chavalote A ver si está bici o no Que da muy bueno Hombre Como las hamburguesas Buenísima Venga Entramos Ah, pues no lo sabía, Nay, eh Me comí una pizza No lo sabía, eh Muchas gracias, Nay Sí Pues... Ocho años Qué tiempo, es Ocho años Pues... Ojalá hiciésemos Esto en la vida real, eh Un poquito de wipeout Ahí corriendo y haciendo el bobo Pero si me lo has comido ahí, la verdad No es hasta hack No es hasta hack Hasta hack Hacía tiempo... Hacía tiempo que no me comían a la pizza Están muy buenas, eh Siguen estando igual de... Igual de grasientas que dice Dios, esto tiene que engordar Esa es ¿No entra nadie o qué? Ahí está lo rico ¿Cómo que no entra nadie? Nos falta un suscriptor ¿Eh? Nos falta un suscriptor al grupo Pero dale a buscar, ¿no? No, pero nos falta un suscriptor Que si no luego os quitan el personaje y... Claro, claro Que se meta alguien Con el código PSMMW9R S P-S-B-W-L A ver Vamos, vamos, vamos Vámonos ya Vamos, vamos, vamos Yo quiero jugar Voy a ver si tengo algo para meterle al personaje A ver... Un poquito de la... Vamos yendo, venga ¿Pero por qué no se abre nadie? ¿No pueden unirse o qué? A ver, si no le damos ¿Qué posibilidad es ahí de que...? ¡Eh! ¡Se me ha cerrado el juego! Vaya Pero escucha que se me ha cerrado... No, yo estoy aquí, yo estoy aquí Pero se me ha cerrado por completo ¿Qué ha pasado aquí? Se me ha puesto a mí y me ha puesto no... Como enviar o enviar le ha puesto No hackear la puerta trasera, te ha puesto Me ha salido un mensaje a mí también Y me ha puesto que se ha añadido un DLC a tu... Oh ¿Eh? ¿Eh? ¿Un DLC? Sí, sí Como lo oyes, my friend Venga, le damos Extraño, ¿no? Que se me haya ido Vale, invítame a Willy si puedo ¿Me intento unir o cómo? Eh, divino Más divertido Vale, y si no entramos nosotros Y ya está, ¿sabes? Es decir, ya es casualidad Que justo elijan... ¿Sabes? Hombre, lo tienen bastante fácil Porque somos tres La valió un pito No, pero como no entra nadie Pues nada Claro, si somos tres Igual somos los primeros en elegir Papá, elegimos ¿Sabes? Y se queda con el otro, tío Papá Papá Papá, papá Papá, papá Tío, el juego peta a veces, ¿eh? Es una cosilla... Está mal optimizado, parece Epa, soy Iconi Vale, soy Ana Bien, vamos, Willy, vamos Bien Que huele Soni, vamos Bien ¿Puedo ser Julio? Bueno, de esto mismo, venga ¿Puedo ser que no tengo sonido del juego? ¿Os ha pasado? Eh, no, lo tengo ¿Sonido? Ah, no Antes me lo han dicho también Que se había ido Pero a mí me va Me va, me va Me va, me va Me va la vida Pues un oso... Oso vicioso, vereo Ya os diré que tal Pues la de Dune Me gustó bastante La película esa de Dune Y tenía pocas expectativas Un poco compleja Son las mejores Las que no tienes expectativas Son las mejores Sí, sí, sí Pues como la de oso amoroso Digo, oso vicioso, perdón Oso amoroso es otra Esa me la veré luego Eh, una cosa Son dos enemigos de estos Que pueden entrar por los huecos Como nos gusta a nosotras Digo... Falta uno más para salir el trío Oye, ¿le dais a listo, Sony? Listo Pero es que falta... Sony, Sony, Willy Mira, que me estaba subiendo habilidades Igualmente falta el autoestopista, eh ¿Cuál, Fargane? ¿Quién? El autoestopista Que bien localizado ahora ¿Lo has visto? A mí me falta el audio, eh Pues a lo mejor tienes que reiniciar el juego Ah, no, ya está Como me encantan los ordenadores La verdad Ojalá más PCs Con lo increíble que es una consola, tío Que le das Metes el juego Le das a la X Y a jugar Actualizas Y se actualiza Y no hay fallos Después de actualizar Ya está Nunca tienes lag Porque está hecho para la consola Y ya está No tienes que actualizar las gráficas Entido Bueno, bueno ¡Vamos! Mira a esta chica Cómo me va a caer, eh No Esta Por favor, esta no caer Esta es su madre ¿Esta quién es? Esta es Connie, ¿no? No, yo soy Connie Esta es la que va a morir Mira, está ahí escapando Eh No sabemos qué ha pasado Pero ha muerto Vale, estamos listos Venga, yo estoy colgado como chorizo Venga, vamos, vamos Rápido, rápido, rápido Eh, uno ha hecho ruido Pues yo no Habrá sido Fargan En realidad, al principio Da igual hacer ruido al principio, eh Claro, yo hago ruido al principio Pues yo no Tengo la válvula aquí, tengo la válvula Pero vale un pito, ¿no? La válvula al principio, digo yo Bueno, no vale tanto pito, eh Tengo donde poner la válvula No la válvula Ah, ah, ah Madre mía, tío Ya tenemos al primero Yo tengo al guía, tío Tengo al guía, tío Yo vegeta Y tengo hueso Y aquí a la derecha la ganzúa Vale, pues yo tengo un problema Ya ha aparecido solo No encuentro ganzúa Tengo ganzúa, Guillermo Sígueme Madre mía, tío Tengo una puerta Qué pesado Qué pesado Tengo aquí, aquí, aquí Soy vegeta Vale, vale Abre puerta, por favor Abre puerta, por favor Me cago en la leche Menos mal, qué susto Eso me quiere conmigo, eh Qué pesado, tío No me ha dado tiempo a coger nada No te muevas, bobo Ay, Fargan, pero no te muevas Si te me acerques Ay, señor Pero que no sabía Que no sabía de subir Bueno, tú sube y vamos Necesito una ganzúa, eh Voy a intentar pillar una ganzúa Sube, sube el tío, eh Lo tengo aquí, lo tengo aquí Si te das la vuelta tienes un camino Vale, estoy intentando buscar la maldita ganzúa, tío No hay ninguna ganzúa aquí arriba Nada, que quiere No, ¿sois un normalo? ¿Qué me pasa en la cara hoy? En tu cara Vale, voy por la parte de fuera, eh Estoy por la parte de fuera A ver si encuentro una ganzúa Voy a intentar ir hacia la puerta trasera ya, eh Estoy viendo a ganzúas, tío Que está siendo una odisea esto, tío Asesino, asesino Uno o dos asesinos en la puerta trasera, eh Vale, te estoy viendo, Vegetta Cuidado Vas hacia un asesino, eh Lo sé Yo voy a abrir otra puerta en la otra punta, ¿vale? Para tener como túneles por debajo Oye, Vegetta, estoy aquí contigo ¿Qué hace? Que está la asesina Pensaba que eras tú Me cago en la hostia Tu madre Has salido echando leche Si eras tú, sí Esta pasa por todos los huecos Estoy hundido, eh Me tengo que tirar, me tengo que tirar al pozo Me he tenido que tirar al pozo, tío Vuelvo al... Vuelvo al sótano No sé si encuentro una ganzúa por eso Yo tengo la ganzúa Y estoy en el sótano todavía Vale, pues yo he vuelto contigo Yo estaba en la luz Pero he vuelto al sótano Yo estoy buscando a ver si encuentro Vale, tengo la ganzúa Quédate quieto, eh Vale, voy a pillar la ganzúa Sí, pero no encuentro más puertas, eh Estoy muy tensa Estoy buscando una ganzúa Chicos, estoy en la zona de la matanza Ahí me quedo en la zona de la matanza Y esto es en la matanza de Texas Vale, estoy aquí conmigo Vale, vale, estoy aquí con un chico Yo Vale, pues vámonos, vamos a salir Conmigo no vengáis Vale, necesitamos una salida Tío, es que no encuentro salidas ¿Tú muestras salidas? Eh, no Mira, aquí tienes una ganzúa, Willis Tengo dos Vale, pues Tío, tiene que estar por aquí la salida Porque me he tirado yo por el pozo por aquí Más salida que tú, no hay nadie Eso es verdad Vale, Willis, te acabo de... ¿Por ahí no hay? No No te muevas No, tío, no encuentro Si suele haber cuatro salidas Vale, vamos Da igual, bordeamos, bordeamos ¿Alguna tendremos que dar? O sea, es por no usar la misma Vale, chicos, chicos Chicos, escuchadme Si vais a la zona del matadero Ya tengo todo abierto Es decir, que ya puedo escapar Prácticamente Me queda una cosa Pues vamos, porque no encuentro la salida Willy, Willy, aquí hay una puerta Salgamos por esta Esa no vale, esa no vale ¡Me cago en la leche! ¡Falsa alarma! Vale, Willis, vámonos, vámonos Vámonos por la parte de atrás Esto es matadero, ¿no? Aquí he salido yo Sí, yo sé por dónde salir Si es la puerta de atrás La que dice Vegetta Sé por dónde es ¿Todo recto, entonces? Sí, por aquí, por aquí ¡Están viniendo! ¡Lo tengo detrás! Por aquí, Willis ¿Me estás tirando? No Me dio por la boca ¡Me mató! Me cago en la leche, chicos Está todo abierto Vale, Fargan Es que ella está en otro lado Pensaba que llegaba ¿Puedes mirar mi cámara? ¿Estás aquí enfrente? ¿Has entrado aquí o no? Lo tenía todo ¿Has entrado aquí o no? A ver, a ver Sí, 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 Willy Esa es la puerta Y ten cuidado Que dentro está la chica Yo he entrado en esa puerta Tengo aquí al abuelo Tengo aquí al abuelo, tío Por ahí me he metido, Willy Por ahí me he metido Y está casi todo abierto Dentro está la chica, eh Willy, ten cuidado No me sale, eh Pues igual ya se ha ido Bueno, estaba al final del todo, ¿sabes? ¿Dónde ya se sale? Está cerrada esta puerta, ¿no? Ay, lo hice muy bien, tío Lo hice muy bien Está cerrada esta puerta Me cago en la leche, tío No me fijé Ah, estoy muerto Vas muy bien, Willy Vale, creo que la puedo escuchar Espera, ya tengo la habilidad A ver Vale, están con Fargan 2, eh No, aquí está la otra, muchacha Me voy al sótano de nuevo Estoy cansada del sótano ya, eh Estoy muy cansada del sótano ya, eh A ver, Willy, si puedes ahora No, pero tengo la habilidad De escuchar cerca, ¿sabes? Ya, ya, pues Pero escucho hacer ruido Vale, no sé por qué A mí me ha matado en ese patio, Willy En el patio que estás Porque es donde se sale ya Y casi desconecté el motor del coche Vale, tú vas a ir del sótano otra vez, tío Ahí abajo está Lo has visto, ¿no? ¿Es un enemigo? Sí, 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 sí Vamos, y pasa como Pedro por su casa, eh Le da igual hacer ruido Ostras, si te acaban de cerrar una puerta Ahí, madre mía, Willy ¿Se puede abrir? ¿Está abierta? Dime que sí, por favor ¿Abrir candado? Me cago en la verga, tío Dios ¿Pero qué haces, estúpido? No, no, no No quiero gastar este candado en esto, tío No, 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 no No, 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 no Qué diada Buena, Willy Es candado, tío Pero bueno ¿Dónde está la puerta por la que hemos salido? Nada, el abuelo Willy nos va a detectar todo el rato Ya, ya Estamos... A no ser que a alguien le clave una puñalada Madre mía Yo no encuentro la puerta por la que he salido con Willy, tío Vale Willy, donde estabas en el matadero Le están pechillando al chico Ya, ya Pero yo me voy a ir por el lado de Fargan Ya está Bueno, nivel 4 Es que hay alguien que está farmeando sin parar, tío Sí Sangre, a tope Y Fargan está buscando la salida ahí abajo Hombre Yo es la segunda vez que estoy ahí en el maldito sótano este, tío Vale, esa puerta La dejé abierta yo Esta, esta Aquí salí yo Pero tengo que llegar a la parte de atrás No, han muerto uno Tengo que intentar llegar Está lejísimo en la parte de atrás, tío Nadie ha ido a la parte de atrás, ¿verdad? Está yendo Willy ahora Estoy yendo yo Tengo aquí al de la motosierra Ah, vale, Willy se está metiendo en la del matadero No, no, me está yendo a la de atrás Yo estoy en la de atrás Sí Vale, ¿y por qué puertas has entrado, tío? Para... A ver, se muestra la derecha A ver, a la derecha A ver, a la derecha Espera, espera, que tengo que ir al de la motosierra Pero cerquísimo Vale, me voy Ostras Esta puerta ya está abierta Porque... Ciérrala, Willy A esos No, no, ciérrala, no Que entro yo No, pero la tierra para que no sepan que ha pasado por ahí, Willy Por la derecha, Willy No, tío, no me ha dejado agacharme Cierra, coño Pero por ahí no es Vale, Willy, estoy contigo Sí No, por ahí no es Es por aquí Permanece inmóvil Es por aquí, ¿no? Sí, bueno, yo es que voy por otra puerta No voy por... nunca salgo por esta No, yo tampoco salgo nunca por aquí Porque aquí estoy, estoy, estoy ya al final Pero necesito que me abran esta puerta Buah Tengo que abrirla con candado Nada, ya está al máximo No hay escapatoria Ah, que estoy en la entrada Dios mío Sí Claro, yo... Aquí hubiéramos escapado, Willy ¿Dónde? Pues vamos para allá Estoy yo en la puerta trasera Pero a ver, si yo he abierto... Yo he abierto una... He abierto... Sí, es que te ha sido... Digamos que te has vuelto a salir... He entrado y he salido Sí, sí, sí Mira, yo estoy aquí ya, tío Rompiendo el este Una gantúa y hubiéramos pasado No, 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 no Esto es lo que había pasado antes Pargan, esto lo había pasado antes Si Willy... Si llegas, Willy y abren la puerta rápido Salimos, ¿eh? Vale, ¿dónde está? Estoy en la puerta de atrás Willy está en el chotando Pargan Mira, viene el asesino Pero ya le he roto esto Aquí abre Willy Y nos vamos ¡Noooo! ¡Se necesita gantúa! ¿Él puede entrar? ¿Esta fiesta? ¡No, no, no, no! ¡Wow! Sí, va muy mal lo del acero De agacharse, tío Es que han farmeado muchísima sangre Tío, ha sido rapidísimo Sí, sí, lo han hecho bien No, no, pero si hubiéramos estado juntos Estabamos, se lo prometo, ¿eh? Que eso lo está para abrir, ¿eh? De hecho, donde estaba yo Ya, pero en Fargan Te han dejado hueco Porque me han pillado, ¿sabes? Es decir, han venido a perseguirme Si hubiesen estado los dos juntos Nos hubiesen reventado a los dos juntos No, me han hecho... O sea, a mí me dice que Nos han matado rápido Entonces he empezado a farmear toda la sangre Y no hemos podido hacer nada Y aparte ha durado ocho minutos Sí, sí, no, no Ha sido terrible Y encima estaban campeando La salida fácil Pero bueno, casi Casi lo hacemos Es decir, nos hemos quedado las puertas Yo, yo... Literal, de hecho Si no me hubiese comido la trampa Escapo Literal Yo por eso odio de las trampas, tío Los que empiezan a atacar de todo el rato Golpe, golpe, golpe Es uff Terrible Teníamos también que habernos puesto a matar al abuelo, ¿eh? También te digo Si te pillen el patio es una liada Porque ahí no tienen ningún sitio para esconderte No, yo las dos veces que me han pillado el patio Al pozo Y he tenido que bajar otra vez al sótano Y todo el rollo, tío Y ahí... No, yo al pozo de la muerte Yo... Y adiós No, creo que la clave está en... Si vemos, ¿sabes? En matar a los de... Al abuelo ¿Sabes? Si hay alguien farmeando Como están haciendo estos Que no paraban de pillar Todo el rato, vaya Es que le han dado sangre, tío Es que en un segundo Subía de nivel el abuelo ese más rápido Sí, 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 es verdad Voy a poner a este Que es muy sabiduroso Eh... Tres partidas Dos hemos escapado No está mal No está mal No está mal Y está casi ¿Sabes? Y está casi Así que vamos bien Vamos bien Reches Ay, ay Vale Un apuñalado al abuelo Les nerfea Le quitan los niveles Ya, ya Pero hay que... Hay que metérsela Hay que metérsela al abuelo ¿Vos rompan el directo? Vale, ya Hay que tener estómago Para eso Yo tengo ¿Cómo fue la vea? Eh, vegetal Vegetal tiene estómago Para el abuelo Así que que le dé ahí Sí, yo Ahora voy a A hacerle un bailecillo Al abuelo Le he dado un Un paro cardíaco Al abuelo No sé qué significa esto Venga, venga Que se puede, eh Que estamos muy bien Estamos haciendo muy bien De hecho Yo voy a usar Eh, mi habilidad Solo en la puerta final No ahora Sí, mejor Porque tarda mucho En volverse a activar ¿Sabéis? Sí, sí, mejor A ver Yo, es que si nos juntáramos Pues Yo que sé Yo podría Podría coger puñales Y ir a apuñalar al abuelo Tu teoría es buenísima Pero si nos juntamos Es decir A ti no te persigue nadie Porque están persiguiendo A los demás Si estamos todos juntos Nos persiguen a todos Ya, eso Eso sí Pues vale El suscriptor Que se vaya como un loco Hacia ahí Que se vaya como un loco Corriendo haciendo ruido Por todas las puertas Es así El autoestopista, tío Odio al autoestopista Dale Y ahí está Ese es el que pone trampas, ¿no? Sí Pone trampas Se cuela por todas partes Hay que llevar un hueso Un hueso Y su culo tieso ¿Sabéis que si le dais un portazo En la cara Lo estuneáis, ¿no? A los enemigos Sí, bueno Depende de tu habilidad también ¿Mi habilidad? Sí, hay una por ejemplo Que le estuneas 15 segundos Pero tienes que ponerte Las habilidades esas Vale Vamos Venga Ahora empezamos Empieza lo bueno La matanza De todas formas También tendríamos que ver Si encontramos un fusible O algo así Colocarlo, ¿sabes? O sea, no salir siempre En el mismo sitio Yo no se hace Yo no se hace El puzzle del fusible Ah, vale Es que a mí me ha llamado Otro día Bo porque no era capaz De pasármelo Y hasta que no te lo explican No te enteras Es sumar Es sumar Es que yo fuera de cámara Un día Llegué al fusible ¿Sabes? Me están jugando tranquilamente Digo, a ver cómo va esto Y no lo castiguen Y me mataron Vale, vale, chicos Empezamos, ¿eh? Venga, vamos Yo voy a salir sin ruido Yo con ruido Me da igual Sin ruido, sin ruido, ¿eh? Yo tampoco, la verdad Soy un ninja Yo también Soy un jamón Soy un ninjamón Ninjamón Vale, pues estoy sola Otra vez En el soldado ¿Pero la había estado sola o qué? No Yo tengo ya dos ganzuas Yo ya estoy pillando aquí Un cuchillo Un hueso Yo estoy pillando una ganzúa Tengo el hueso Para reventarles el cráneo Si hace falta Ha brocambrado, ¿eh? Aquí hay una ganzúa No sé quién hay Hay alguien cerca Porque la escucho Yo estoy abriendo El canal de una puerta Eh, eh Aquí está Hola Ostras, que susto Ah, pero no es que la que ha abierto la puerta Yo, yo Pero me han hice inmóvil Inmóvil, inmóvil Ya Vale, vámonos Aquí está detrás mío Yo Tú eres esta, ¿no? Sí Mira, aquí hay un fusible Vale, pero vámonos atrás Vámonos a la parte de atrás ¿Habéis abierto esta puerta tal vez? Yo tengo un, tengo un este Está aquí la bola Hay que entrar, no, no, no Hay que ir a entrar por la casa ¿Por qué? De hecho, me pone donde poner el fusible Lo intentamos, venga Hay gente muy cerca, eh No sé dónde sale No me sale Sí, está detrás nuestro Me la llevo, me la llevo Oba, oba Oba, uy, es capaz Me la llevo, me la llevo, me la llevo Es un hombre, te lo llevas Pues creo que me voy a llevar una colleja Está el abuelo aquí ¿Dónde está el pozo, tío? En esta zona Vale, le doy vueltas, eh Le doy vueltas Abajo, está el sótano Tira al sótano No sé dónde está el sótano Tiraos por cualquier pozo Una trampa He caído una trampa Vale, vale, le he mareado Le he mareado Tiraos a un pozo Tiraos a un pozo y salimos Ahí, está abierto abajo Vale, vale, pues ¿Me tira el pozo? Sí, sí, sí Tiene que estar por ahí la salida Está abierto el fusible Ah, pues voy, voy, voy Vale, me tiro al pozo, eh Estoy en el pozo, pero ¿Dónde estáis? Estoy buscando un pozo yo Vale, voy a buscar la salida, eh Tengo a un enemigo al lado Vale, el fusible dices que la has puesto Está puesta, tenemos que entrar para abajo Ya, ya, pero que no encuentre No, no, me he tirado, me he tirado ¿Es esta? Sí ¿Habrí candado o no? Me cago en la leche Me tiro al pozo 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 ¡Qué! ¿Qué? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Quién eres? ¿Dónde está la puerta? ¿Eres tú ese, Willy? Soy una chica corriendo ¿Habéis colocado el fusible? Porque esta puerta no, no Sí, sí ¿Y para qué me habéis hecho bajar? Pero está el fusible colocado, ¿no? Pues aquí la puerta está en color rojo ¿Seguro? Sí, 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 sí En esta zona concretamente está en color rojo Menuda liada, tú He bajado aquí, tú confiado ¿No sale la puerta? La tengo aquí, está aquí Me sale esta Te sale en verde Pero si este soy yo, Fargan Si este soy yo, ¿qué dices? Me salió esta puerta nada más No, me quedo ahí abajo ¡Hostia, una trampa! Pues menos mal que no has subido tú, hijo Hola, Fargan Hasta luego Ya está Sí, pero ahí me sale una puerta de color De color Vamos a ver Si el fusible está puesto hay que ir al pozo ¡Aquí está el anciano! Pero hay que ir al pozo Hay que ir al pozo ¿De dónde está el fusible? Dice que se ha puesto Willy Yo creo que Willy va con ellos He puesto el fusible abajo Dar puntas en el este Vale, vale ¿Voy para abajo otra vez? Venga, otra vez Para el pozo Nada, soy la niña del pozo Me van a contratar para la película De Ring Venga, vuelvo a bajar yo también al Shutan Se me ha bugueado el juego Que lo sepas No entiendo nada Lo que acaba de pasar, tío He entrado al pozo Se me ha bugueado el juego Vale, hay un pozo bugueado Tío Hay un pozo bugueado Que no pasa No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Hay un pozo bugueado Se me ha bugueado un pozo, tío Increíble Increíble Me han matado por un pozo bugueado, tío Ni duda Guau Guau Eh, me estaba metiendo ¿Me escuchas, Vegetta? Te escucho, sí Me estaba metiendo en un pozo Hacía la acción de caer Pero no caía Subía arriba otra vez Y me han matado Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno La niña del pozo Yo lo que está diciendo Willy no Tiene que haber un fusible Increíble, tío Pero no hay un fusible abajo Alguien tiene que haber una puerta para escaparse, tío Pero que yo he visto una puerta con luz Vale, vuelve a esa puerta con luz Está roja la puerta Vale, vuelve ahí Te la abro, te la abro Dame un segundo ¿Puedes volver? Me está persiguiendo en la motocicleta ¡Uah! ¡Uah! Estoy un toque, estoy un toque, estoy un toque, estoy un toque Eso es, cierra la puerta Verjeta Tío, un toque, tío Tienes que encontrar la salud Cuidado Cuidado ¡Qué tensión! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Ah! A ver Fargan Si si esta roja Esta roja Y me puedes usar caja de fusibles para abrir Vale voy 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 Te vas a probar antes de morir No he muerto ¿Que? Pero que no tengo fuerza ni para hacer placas eh No he muerto Osea No me puedo creer Osea todas las habilidades Osea lo dificil que es abrir la puerta del fusible Encontrar la zona del fusible en el sótano Y que se desactive por tiempo Me dice la gente Ese es mi cuerpo bugueado Del bug Que absurdo no? Si es absurdo tío Es que nunca me he escapado por el fusible Porque siempre me han matado haciendo el puzzle Pero es que aunque hagas el puzzle Se cierran los 30 segundos Se cierran los 30 segundos Ah no 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 Olvidad eso En este mapa lo mejor vais a escapar de rápido Se cierra Claro claro ese ha sido el problema Pero entonces que tontería Es imposible Hay un resultado en el sótano En el centro Me dice 30 segundos Para buscarla Y no la encuentro Imaginate para subir Bajar Tirarte de un pozo Vale Necesito un momento de silencio Vale chico No te quedas Estas a una de que la abuela ya Eso es lo que creeis vosotros Le voy a pegar una puñalada al abuelo Que te quedas loco Nos han matado todos de hecho Lo se lo se Y ahora Yo me voy a vengar Ese abuelo esta muerto Vale Necesito la salida Donde le puedo salir de aquí Pues ya de momento Ya Corre, corre Si te ven igual Te ven igual que sale máximo Corre Claro está al máximo Cuando el abuelo está al máximo Te ven todo el rato Estoy muerto Pasándola de bien Tierra Tienes que subir y pegar a una Ah que aquí no se sabe Y esta puerta Te voy a detectar el abuelo Sube, sube Me dio una puñalada Están ahí en el sótano El abuelo está en el sótano No, perdón No, perdón Ahí es, según sube Ostras, ¿esto dónde es? ¿Dónde estoy? ¿Ven a la casa del vecino? Nada, está mal da igual que a mí Ahí, ahí está Esto no lo he encontrado yo Vale, izquierda tiene que ser el fusible Izquierda, atrás, izquierda Izquierda, izquierda Izquierda, izquierda Ahí está el fusible Dale el botón, dale el botón No, es que este es incansable Nada, es imposible Nada, ha sido culpa mía Lo del fusible apuntando Nunca más No, a todos menos a Fargan Porque no ha podido entrar No, yo no he podido Yo... Me tiraba al pozo Subía del pozo Me bajaba al pozo Subía del pozo Y así así lo he encontrado así Me suena a que me pases una vez Como que se tiraba de plancha a la tierra Se tira... Sí, se tiraba Me hacía la imagen Como que estaba debajo Pero me subía arriba Y así todo el rato Y mientras el otro pegado de puñalada Pum, 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 pum ¿Qué me estabas diciendo del fusible, Willy? Que en esa habitación está el fusible que yo active Y es... Creo que es darle a un botón O sea, es en plan Haces una interacción Y ya tienes abajo 30 segundos Para que se active la parte de abajo Pero es ridículo O sea, es decir Es que lo que te digan un minuto No encuentras la sala abajo A ver Si tienes la habilidad esta De que te marca Cuando eso Todavía Pero es que... Yo la tenía y no me ha salido Fíjate Yo la tenía y no me ha salido Claro, yo es que... He bajado He visto la luz roja Y tú... Digo, no sé No sé cómo funcionará esto Eh, eh No, Isa Corpe Quítate, quítate, Isa Cámbiale, cámbiale ¿Cómo se cambia? Dale a personajes Y elígete a Ana Y le das a la E Eh ¿Te lo cambia? No tiene pinta Me voy a poner yo este A ver si ella se quiere poner a Yuli Felicien rechazada Pues nada Me la rechaza todo el rato Pues le decimos que juegue sola Nos vamos a otra Venga Venga, venga Espera, 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 espera Dejale, dejale Creo que me he salido, eh Mira, ves Ya está Ha elegido a Yuli No, no, Fargan, ya está Fargan Muy bien Ponte a Ana Listo, listo Muy bien Fargan Fargan, puedes elegir a Ana, eh ¿Fargan? ¿Fargan? Te pones a Ana, por Dios Yo que estoy poniéndome a Ana Es verdad, eh Dice la verdad ¿Aló? Es que significa que tengo una maleta debajo ¿Qué? Eh, una merda ese mapa Están diciendo por aquí Oh, mapa Ya veremos Ah, es portugués Ah, me encantaría hablar portugués Pues tranquilo Que dentro de poco me da que vas a hablar portugués ¿Voy a hablar portugués? ¿Por qué? Porque en QSVP hay portugueses Pero bueno, ¿vieron español? Bueno, acabas hablando portugués Créeme 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 Ojalá Yo hablo de todo A ver Pues ya me contarás mañana ¿Qué tal, Willy? Anoche ¿Has entrado al juego? A ver si está todo bien instalado No No, la verdad que no Pues ánimo, que te va a gustar Te va a gustar la experiencia No parece fácil Estoy desde aquí Estoy haciendo scroll y... Y no está fácil, eh Habla con... Habla con Pastelito Que él te puede ayudar Si tú le dices a Pastelito te ayuda Vale, escribo a Pastelito A ver, los brasileños hablan portugués Gracias Vale, vamos Allá vamos Se puede, eh Escapamos, chavales Escapamos, eh Escapamos Venga, corriendo, a la puerta atrás Venga, sin fallos, ¿vale? Ni fusibles, ni tonterías Vamos a lo que vamos, pantuas Puerta atrás y a escapar Venga Vamos a lo que vamos Yo hago ruido, eh Me da igual Yo voy a tope, pero es una zona de ruido Es que estoy... Estoy mamadísimo como este personaje Pues yo tengo al tío aquí ya Escucho muy cerca la motosierra, la verdad Vale, voy quitando esto ya Voy abriendo huecos para subir puntos, eh Quiero, quiero tener un montón de puntos de XP al acabar la partida Aunque muera, voy a ganar más puntos que si escapo A vista os quedáis ¿Primeríamos a estar por puntos o queríamos escapar? Vale, tengo una puerta aquí Estoy viendo ahí uno escapando Al de la motosierra lo tengo aquí a mi derecha Madre mía, se acaba de pasar de mi Lo tengo ahí, lo tengo ahí, lo tengo ahí Lo tengo muy cerca Yo lo hago No, yo ¡Estoy maladísimo! Madre mía No sé que hay más de la motosierra, de verdad que le encanto, eh Tío, es lo de agacharte ¿Pero este tío es tonto o qué le pasa en la cara? ¿Has visto pasar a alguien? Sí, es especial Que pesaba el de la motosierra, ¿no? Lo tengo aquí enfrente Bien normal, bien normal Si tengo a otro danzando aquí a mi derecha El que te revierta es el de los huesos Sí Eres tú Sí, porque lo de las células de agachar se tarda en hacer la animación Hola Pero ha abierto puerta, ha abierto puerta aquí Vale, creo que estoy contigo, Vegetta Espérate que me está saliendo ¿Eres tú, no? Sí, soy este Si es una chica guapa ¡Ostras! Pero veis la puerta amarilla aquí Sigue derecho Sigue derecho, sigue derecho Estoy yo Soy tonto, he cerrado, tío He cerrado, perdón ¡Ostras! ¡Asesino! 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 ¡No, hombre! ¡Está conmigo, está conmigo! ¡Que no está! ¡Que no está! ¡Que no está! ¡Sal del armario, Vegetta! ¡Hijo! ¡Fargan, si está aquí, tonto! Vale, pues entonces no eras tú Me he confundido ¡Me cago en tu vida! ¡Hostia! ¡Que susto, Willy! ¡Me cago en la hostia! Hay uno de los asesinos ahí, tío Dos a mi izquierda Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Estoy fuera, estoy fuera Me voy contigo, voy detrás, voy detrás No tengo nada, ¿eh? No tengo nada, ¿eh? Como no haya por aquí algo para pillar No tengo nada, ¿eh? Bueno, a ver si lo hago como antes Queda abierto y... Vale, por aquí salimos a la parte de atrás Tengo una izquierda Me suena Vale, no tengo nada Aquí dentro tiene que haber ganzúa Vale, vamos Cerramos la puerta Cierro yo Bueno, no se, no se puede cerrar la puerta Hay un fusible, lo voy a pillar No, no, no pide ¿Dónde está la ganzúa? Aquí hay ganzúa Viene alguien, viene alguien, viene alguien Está, está aquí, está aquí, Willy, está aquí, está muy cerca Da igual No No fastidies, tío No, no fastidies Me voy pillando la ganzúa ¿Eh? Me voy pillando la ganzúa No sé dónde tú has ido Pero si esto es pequeñísimo Madre mía Vale, Willy, te veo, te veo, te veo Tengo otra ganzúa aquí, la pillo Aquí viene el bicho El bicho Pues nada, he estado dos horas con una chica Y yo más no puedo ¿Qué pasa, Willy? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que me están... Me voy para el pozo Madre mía, está el de la motosierra El de autoestopista Vale, sabe que te ha ido para el pozo Así que voy a intentar pillar esto Qué asco la tía esa, tío Te lo juro, es que es imposible Te metes por todos lados Y es que se mete por todos lados Y te escupe Vale, Willy, tengo ganzúa Tú te fuiste al sótano Yo me tiré para abajo, sí Sí, sí, te odio Tiene que estar por ahí el tío Yo ya estoy en la parte de atrás, eh No, abrí el candado Me cago en la leche, tío Pues vuelve, vuelo por otro Os abro la puerta trasera, eh Voy a subir para aquí, a ver qué hay Chicos, os he abierto la puerta de atrás Estoy en el generador Que lo voy a romper, eh Estoy en el generador Que lo rompo, eh Vale, vale, yo estoy detrás tuyo Ahora voy corriendo Traer una ganzúa Una ganzúa necesito, eh Necesito urgente una ganzúa, eh Hay ayuda Hay ayuda ¿Estáis juntos? No, no, yo he muerto No, no, yo he muerto Me ha matado La sí, sí ¿Pero has pillado la ganzúa para acá o no? La tengo ya Tiene, tiene Vale, solo falta quitar el generador Y la ganzúa Y está hecho ¿Pero tú tienes ganzúa? Que sí, que sí Entonces no hace falta ganzúa Ya bueno, pero Hago las dos cosas Voy a quitar el generador, venga Si tienes ganzúa, vete ya yendo a la puerta No tengo, no tengo A ver, pues entonces Lo haces tú todo Yo te digo si viene alguien o no Viene alguien Genial Lo he roto, tío Lo he roto Abre la puerta Vete a abrir la puerta, Willy No tengo Que no tiene ganzúa Me cago en la leche, tío Lo tenéis que haber hecho al contrario Porque estabas diciendo tú, Fargan Ya, pero yo no tengo Ya, ya, pero tú podías haber roto el generador Y Fargan ya Mira, pero yo acabo de llegar No nos hubiese pillado Voy a curar, ¿vale? Está campeando, nada Ya está campeando esta salida Vale, pues me voy Llévatele, llévatele Ha ruido, vale La otra chica está haciéndolo en la válvula, eh Ha hecho lo en la válvula la otra chica Ha ruido, ha ruido, Willy Ya viene, ya viene Ya viene, ya viene Nada, me ha visto, tío Joder, tío Nada, viene la otra Uy, no, sí, sí, adiós Ahí está, sí, sí Uy, ya, amigo Al pozo otra vez Buah Qué rabia, tío Lo teníamos hecho Me cago en la leche, tío Ya que estoy tan bien Que es imposible que me pillen Ha abierto la válvula Vale Vale, lo bueno es que tengo un este que me voy curando Me curo toda la vida entera Tengo la ganzúa para el final Solo necesito que alguien me acompañe ¿Eh? Salida de la válvula abierta, eh, chicos ¿Lo estáis viendo? Sí Salida de la válvula abierta No sé cuál es, pero... Genial, solo hace falta salir de este sótano maldito Que no sé ni por dónde ¿Tú me puedes guiar, Vegetta? Si te conoces un poco ¿Te suena algo? Qué va, tío Estoy viendo a la chica a ver por dónde sale Para luego poderos guiar Salida de la válvula abierta La que ha abierto la válvula, ¿sabes? Estoy viendo la que ha abierto la válvula Yo sé dónde es Yo estoy en el sótano Solo necesito encontrar una maldita puerta, tío Vale, tengo la puerta He salido, he salido al exterior, eh Venga, voy a abrir el gancho En este mapa sé dónde está la válvula en este mapa yo, eh La salida de la válvula, no la válvula La salida Ya está abierta la válvula Que sé dónde está la salida de la válvula Pues esa está abierta La abierto Creo que puedo salir Está cerrada, me cago en la leche Es mentira Está cerrada la válvula Conmigo, conmigo Están los dos conmigo Pero me voy al sótano Otra vez Y Willy, si necesitas una gampoa Tienes una válvula Generador apagado, tío Ya está, ya está Willy, Willy está abriendo Tienes que abrir con la gampoa Vale, yo tengo aquí a una chica, eh Vale, salud Perfecto La curo Willy está abriendo la salida que tú intentabas abrir Vale, yo estoy aquí Llegar allí es como... a ver cómo lo hago Oh, hace ruido yo Ahí viene, ahí viene, sí, sí Cuidado Willy, que está así La puede empujar, ¿no? ¿No? ¿Cómo? ¿No puedo empujarla? No sé qué estás haciendo La verdad Pero, te están marcando Ahora, díselo Willy Vete, vete de ahí echándole Madre mía No te ha pillado No te ha hecho... Están los dos conmigo aquí enfadísimos, eh Ostras Has hecho ahí como una especie de baile, ¿no? Es que yo, a ver, cuando se las designo Vienen y me... vamos Y me pegan empujones, no sé qué Fárganle ahí, no Escúbete, escúbete Que van a venir dos súper enfadados No, voy a salir, ¿no? Pero están ahí dos O te la juegas y sales a lo grande Lo van a encender el... Sí, sí, lo van a encender Ya, pero... Igual la otra va a hacer ruido ahora Cuando la otra va a hacer ruido Y van a venir todos... Tú quédate ahí quieta Está en rojo otra vez, Fargan Te tienes que quedar quieto Y esperar que se vayan Uy, no sé yo si por aquí Queda puerta que está abierta Y por la que van a salir La otra no... Yo estoy viendo la otra y no tiene nadie ¿Y dónde están? ¿No están ahí? Los estoy mirando y no están, tío Me ha salido a dar de beber al abuelo La puerta está abierta Sal, 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 sal Sal, sal, sal Si desconectas eso, la puerta está abierta Sí Porque Willy ya ha usado la ganzúa Está aquí, ya me está dando Me estaba campeando, tío Me estaba campeando, tío Te estaba campeando escondido en algún sitio, ¿eh? Ya en la frente derecho, ¿no? Que tanqueas Tanquea el golpe Sí, ya tanquea Sí, pero me quita el... Me quita el... No, que llevo... Pues tirate al pozo otra vez Derecha, derecha, derecha Ahí enfrente, enfrente vas Venga, otra vez al pozo Venga, seguidme Nos vemos en el pozo, chicas Pero que hace la gente cam... Es que está muy mal, eh, campeando, tío Sí, 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 sí Nada, el abuelo se va a hacer... Esta... La otra está a punto de escaparse, eh Hombre, están con Fargan Pero no, ya van a estar conmigo, así que... Estoy haciendo ruido, pero... Sube, sube, sube Está aquí Oye, que mal que no puedas tanquearte en un golpe, ¿no? Haciendo la habilidad Es que... Si puedo tanquearlos Tanquearlos puedo Pero me corta... Me corta el... Me corta la piedra Y la acción que está haciendo... Se la corta Vale, la otra chica... La van a... Va a empezar a hacer cositas ahora Tiene dos ganzúas Y va a empezar a escaparse Y ella va a hacer ruido Y va a ir todos a por ella Da igual, tengo que volver a llegar al sitio de antes Que... Pero ven muy despacio Es decir, tienes que esperar a que la otra haga alguna ligada Y la otra la pueden poner... Y la otra la están persiguiendo La otra la están persiguiendo No Pero si está aquí campeando alguien Me está saliendo todo el rato lo amarillo Es que el abuelo está ahí enfrente Vale, puedo salir por aquí otra vez Lo intento No sé Venga A ver, yo me esperaría a que la otra haga ruido, tío ¿Son un grupo de cuatro? No De tres Vale, con la otra hay un tío, con la otra hay un tío, eh Y aquí estará la otra Pero es que aquí está la chica campe... Yo voy aquí que me esperaría que la otra... Eso tiene su intento Yo me esperaría que la otra la lie Si, si, esa... Yo me esperaría aquí que la otra la lie Quédate aquí en los matorrales, ahí Y nosotros le decimos Cuando la otra abra o se escape o algo Va a hacer ruido, ¿sabes? Y ahora está abriendo con la ganzúa Está abriendo con la ganzúa Justo en la del matadero Tú aguanta aquí Vale, 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 yo aguanto, aguanto Porque si no están con ella Significa que están contigo Es decir, no hay más sitios Si no están atacando esta Que se está escapando ¿Pero aquí hay alguien o no? Ya no Contigo estará campeando la tía Si no, no tiene sentido Yo creo que te están campeando A ver si la detecta, tío Me la vuelo No Ha abierto la puerta la muchacha Lo intento No, 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 espera, espera, espera Tienes que esperar a que haga ruido O que se escape O que se escape Sabes, que toque una gallina Que haga algo Que de momento nada Es que el abuelo se va a rellenar Ostras Ah, mira, que bien Fargan, ¿sabes que se puede quitar la ganzúa Antes de quitar... Viene este, viene este Ves, por eso, ves Estaban aquí campeando La otra tía se está yendo por el otro lado Problema que a Fargan se le escucha Está en mal estado Date prisa, tío Me dice Sí, pero cuando vayan todos para el otro lado Tú solo tienes que hacer una cosa Que es... ¿Sabes? Sí Regenerado y te vas Vale Pueden haber cerrado la puerta, eh Puerta abierta Y ahora va a desconectar la chica Ojalá que haya más rampas y irse la toma La otra no se puede cerrar Ha hecho ruido la gallina Ha hecho ruido la gallina Ha hecho ruido la gallina Vale Se va a escapar, se va a escapar Se va a escapar, se va a escapar Yo creo que... Y ya está Se viene, 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 viene Se viene, se va, 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 se va para allá ¿Me intento? ¿Me intento? Vale Ahora yo diría que sí No, no, no Es justo, tío ¿Me intento o qué? Es que la otra porque no hace ruido Eh... Ahora sí No te queda otra porque la tía ya va a salir Y ya van a ir a por ti Como estoy cambiando aquí la tía, ¿sabes? Como estoy cambiando aquí la tía, ¿sabes? ¡Está de la derecha! ¡Mírala, tío! ¡Qué rata! Te ha puesto una trampa el otro ¡Qué rata! Te ha puesto una trampa ¡Qué rata! ¡Mírala! 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 Está escondida, tío Ni se ha enterado Rompelo, rompelo, que no se entera Ah, pero está... ¡Qué rata, tío! ¿Cómo se puede ser tan rata? ¿Pero cómo se puede cambiar en este juego? Pues ya lo has dicho No se puede ¡Mírala! Ahí estaba, campeando ¿Cómo se puede cambiar en este juego, tío? ¡Menuda rata, tío! ¡Menuda rata, tío! ¡Menuda rata, tío! ¡Pero cómo se puede cambiar... Los dos cambiando en este juego, tío! ¡Campeando un generador! ¡Menuda rata, campera, tío! ¡La rata, campera! ¡Pero es que no me puedo creer! ¡Nunca había visto este nivel de campeo, eh! ¡Pero es que el coche agachada, eh! ¡Detrás del coche agachada todo el rato! ¡Ha tenido que ser una partida increíble para ella! Bueno, son amigos y cada uno que vigile una puerta Pues a esa tía se le han colado a todos ¡Sí, sí, sí! ¡Es lamentable, tío! ¡Increíble, cabal! ¡Y se le ha escapado el otro, eh! Toda su partida ha sido abriendo la llanta del coche, eh! Ha sido espectacular Y encima no te ha visto llegar, es decir, solo tenía el audio abierto, ¿sabes? Para escuchar ¡Madre mía, tío! Pero es que estaba antes con el tío también O sea, han estado los dos ahí haciendo algo, eh, dos horas ahí metidos Sí, sí, no, a saber, a saber que estaban haciendo Porque la otra vegeta, que la otra iba lentísima Sí, 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 sí La campeada de Texas La campeada de Texas Jajaja 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 Madre mía Vale, estoy listo Fargan Fargan Otra vez con la misma, eh Fargan, si te has salido, ¿dónde estás con nosotros? Eh, ¿es verdad? ¿No? ¿Me has sacado? Yo le he dado a... No, estáis todos No, falta uno No me deja, órate Vale, voy a ver si me puedo unir Eh... Pues no No me deja Salimos, Willy Que fuerte, eh Nunca he visto algo tan loco, eh, como eso No, no, ha sido espectacular, la verdad Gigi Ha hecho la de... la rata ponzoñosa A mí alguna vez me hicieron algo similar Pero... Me dio mucho asco porque... ¿Cómo? Pero en Call of Duty No, no en este juego No, no en este juego porque... Es decir, lo que pasa es que si... Claro, inviertes mucho tiempo En abrir una puerta Ya no tienes margen para ponerte a abrir otra, ¿sabes? Entonces, cuando tenía a punto de abrir unas Me hicieron un poco lo mismo De quedarse campeando Y yo no podía hacer otra cosa Es decir, fueron rellenando al abuelo Uno, ahí campeando todo el rato a la zona Y no puedes hacer nada más Si quedáis dos o tres que sois quedan en esa zona Con que se quede uno O sea, no... no sé Me pareció muy random Además que saben que lo vas a volver a intentar por ahí Porque ya está casi todo hecho Yo estoy dentro Falta Fargan, ¿no? Puede ser Sí, Fargan es tan timidillo Sí, pero no lo he invitado ¿He invitado? Ahora Si no ha tocado nada Algo ha tocado No viene suscriptor ni nada Venga Pues el vicio No, hay que ir a la puerta de atrás del principio Y abrir el candado Y ya está Porque el generador dentro de lo malo Como se despisten un poquito el generador lo haces, eh Pero es que hay una cosa que no entiendo Es decir, en este mapa También hay dos generadores ¿Sabes lo que te digo? Sí Oh, mira, todos listos ¿Sabes? Es decir, en este mapa También había dos Está la del... La del matadero Y donde nos hemos escapado nosotros Pero en las dos hay baterías Luego está la de la válvula que es por delante Y que falta el fusible, ¿no? Cuatro escapadas También hay una cosa que... Que me da la sensación de que... La Sissi esta está muy chetada, eh ¿Sí? Joder, es que se puede meter por todos lados Si, si... Pero no hace... No hace mucho daño No hace mucho daño No hace mucho daño, la Sissi, eh Pero si me mete tres cuchillas Que me deja... Mira, puedes atacar tú a ella No sé, eh Si quieres una gantua Una gantua Una gantua Un... Un pincho, si no, no El grande Este... ¿Cómo se llama? El Leland... Este... Este de destroza No sé, tío Como que yo una vez que he sido asesino Me... Me empujaba y... Era una locura eso El Leland ese, sí El de los pelos Uh, uh Doiste ¿Las habilidades? Les faltaba ¿Las habilidades que tenéis? ¿Cuáles son? Yo tengo... Una que me permite correr los primeros segundos con... Porcentaje... Reducido de... Consumo de... Estamina Otro que... Cuando llego a cero de la estamina Se me regenera otra vez toda entera Y cuando pillo un objeto importante Me dice... Donde... Me señala... Donde lo tengo que poner Vale Pero eso no lo usas nunca, en realidad, ¿no? No, no, no Yo tengo uno que cuando me golpea un miembro de la familia Recibo un 60% menos de daño Ese lo tengo con dos cargas Tengo otro que me curo dos puntos de salud cada ocho segundos al usar un objeto curativo La de... La de... ¿Y tiene la de darle a listo? Esa no ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pero entonces para mi pregunta, pobo No puedo darle a listo si te digo las habilidades No, es que me estaba haciendo tiempo pero justo he entrado y... Y no me da cuenta Perdón ¿Qué tal? 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 Bueno, bueno ¡Vamos! ¡Conseguiremos escapar del sótano de la muerte! ¿Quién sabe? ¡Conseguiremos averiguar cuál es la salida principal y cuál es la secundaria! ¿Quién sabe? Venga, yo voy a hacer ruido, eh Venga, no voy a hacer ruido esta vez para escapar Yo sí Bueno, no, venga Ya escucha el de la motosierra al lado Yo no sé, macho, siempre va a aparecer al lado Si no es uno, es otro No, no, es que ya está ahí Ya está dándole Ya está encendiendo, mira Ya está cortando jamón Yo tengo una ganzúa ya Voy a pillar dos De hecho voy a pillar dos Yo tengo una puerta aquí ya Pues ábrela No, porque no tengo la ganzúa Eh, aquí hay alguien, una chica Tía ¿Soy yo? Yo tengo ya una ganzúa Veo puerta, veo puerta, chicos, aquí donde estoy Ábrela Yo tengo al de la motosierra aquí No puedo hacer nada Así que me voy, me voy para otro lado Abriendo puerta ¿Es un atajo? ¿Me dice? Sí Yo escucho motorciera, pero Vale, pues yo todavía no he salido del sótano Así que ir haciendo lo vuestro Bueno, yo voy a abrir ahora Midras No, que haces Niña Te ha visto el abuelo ya Te ha visto y me lo traes a mí Listo Madre mía Me da miedo subir el primero ahí arriba Que luego pasa lo que pasa Voy a subir, me la juego No, que rabia, bro No puede subir Me cago en la leche, no Creo que veo la puerta abierta Mira por mí Ostras Me cago en todo Pues para abajo Que tampoco estaba tan mal Acabo de cerrar la puerta Soy inútil Soy inútil Sube, sube Sube, boba Sube, boba Sube, boba Es gilipollas esta tía, tío Es, es, es inútil Me cago en la leche Me ha matado, tío Que boba, tío Que boba esta tía Que boba, tío Me han matado, tío Vaya fiesta me he pegado, tío De gente, tío Me tiro por el pozo Y está el de la motosierra abajo Corriendo Pues... Abuelo, estoy incapacitado He sido hundido yo Buscáis Hombre, lo peloto es que la chica esta no está haciendo nada, tío La otra chica Yo tengo el de la motosierra aquí, tío Tío, no paran de correr, eh Busca, busca Que el abuelo le he clavado el puñal dentro del pecho No te pongas Fargan, no te ven, eh Fargan está al límite Ya, tío Es que se buguea el juego, tío Estoy en las escaleras le cidando a la E Para subir y no sube, tío Necesito que te talle la boca esa que me llevas Busca vida, Fargan Ya, ya, estoy en ello Me está campeando esta puerta Me voy Aquí arriba tampoco está la... La vida no es mucho mejor aquí arriba, eh Ya, pero bueno, a ver si pillo algo de salud Yo que sé Se está escapando Vegetta por la puerta de atrás No, tengo otra ganzúa Es lo único que tengo Necesito vida, tío Me recupero mucho con la vida Ahí hay ganzúa, el Vegetta de atrás Sí, sí, sí Oh, vida Exacto Por eso no quería ganzúa detrás ¿Dónde está el pozo? ¿Dónde está el pozo? Por aquí me meto Ahí no puedes, no puedes pasar Tienes vida adelante Esa es la detrás tuya Entre dos, madre mía La historia de mi vida ¿Tú dónde está el pozo? Bueno Bueno, esta chica está abriendo Pues así son todas mis partidas Nada, no puedo pasar por ahí Pero ¿y esta parte para qué la ponen? Si no tiene salida Va, madre chica Pues ya está Está aquí mi vida Pero ¿y el pozo? Ah, que aquí no hay pozo Tiene que haber el pozo aquí, eh Está el generador aquí Ahí está mi pozo Ay, señor Voy a apagar el generador, a ver No sé ni para qué sirve este generador, la verdad Yo voy a aprovechar para hacer peace Pongo la cámara de parga Está... La otra chica está... Ha abierto la puerta la otra chica Quiero decir, tú es ahora mismo, chico Al pozo ¿Pero dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? Eh, no sé No me sé si se va a ver Ahí, izquierda, izquierda, izquierda Está ahí, 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 está ahí Espera, espera, espera La meto por aquí A tu izquierda, a tu izquierda ¿Dónde está? Entras tuyo por esa puerta ¿Por dónde? A tu derecha ahora ¿Él o la puerta? Salgo, salgo de mi derecha, a la puerta A tu derecha está la puerta Te viene, te viene el tío del otro ¡Wow! ¿Qué está él? ¿Qué qué hace aquí? Está detrás tuyo, el otro No, tío, guay, tío, es increíble ¡Wow! ¡Tanquea, tanquea! ¡Estás tuyo, ahí un pozo, atrás, tuyo, ahí un pozo, atrás, tuyo, ahí un pozo Tienes que tirarte No lo veo, tío Estoy, estoy sin... Aguanto, 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 aguanto bastante Aguanto, aguanto Madre mía, tío ¿Y la otra chica? No lo sé Esa puerta, esa puerta estaba verde Esa era la salida Sí, pero había que ponerse con... Fua, qué liada, tío Ah, pues ya estoy hundido Ya he muerto, ¿no? La chica se ha escapado, ¿no? No, no, no La chica esa tiene que abrir con ganzúa ahí O sea, tienes que buscarte otra salida, vaya Corre, corre, que aquí no va a haber nadie Buah Están los tres con la tita Están los tres con la otra Están los tres con Fargan A ver el candado, sí Salud, bien Esto me cura bastante Si se me activa la habilidad Ahora no se pasan más tiempo los pozos Sí En la partida Hombre, normal No sé dónde está la salida Aquí hay una, mira Otra vez la de subir Vale, vamos a la parte de atrás Está el de la motosierra Que el de la motosierra se va a quedar ahí toda la vida Viviendo, mira Aquí vive el de la motosierra, en el sótano Mi compañero ha bajado el sur ¿No hay Fargan? Como dato Por un pozo Me parecería No Oh Bueno, hay un pozo aquí Hostia, la asesina está ahí Ya viene, no ha visto No, no No, no, no No, no, no ha visto Está campeando, tío La peña, tío ¿Cómo campeano en este videojuego? Está campeando el generador y lo otro Y se va a quedar ahí toda la vida Pues vete Vaya tela, tío Entra por ahí Va a salir por aquí detrás ¿Cómo nos rompe el generador? No, pero es que está aquí Me va a escuchar Romperlo Y me va a venir Y me va a golpear Y me voy a tener que tirar al sótano Mira Oh Esta es la estrategia Ya viene Me tengo que ir Y venga Eso está Pero esto de campear Tiene que quitarlo, tío Y así todo el rato Si algún asesino está demasiado tiempo Cerca de la salida Tienen que marcarte algo, ¿sabes? Marcarlo Marcar al asesino, tío Para que al menos sepas Que no te puede hacer nada En otro lado O algo así, ¿sabes? Es que este mapa no me lo conozco Eh, no te creas que yo también ¿Esto qué está? Esto está bloqueado Si es lo de antes Abre, abre tú Abre tú Si tienes ganzúas Ya, pero me la he ido a guardar, ¿no? ¿Sabes que puedes coger dos ganzúas De la misma, no, Fargan? De ahí una caja Sí, pues pillo Venga ¿Dónde está la caja? Había una por aquí, ¿no? No, no Que te digo para más adelante No hace falta ahora Ah, que viene Viene, viene Que viene Pero no puede abrir él Pues te abre No, menos mal que no podía, macho Porque Si llega a poder Se me lía, ¿eh? Por aquí sí que no puede subir Venga, tú en esta Tú en esta Pero esta es la misma Es siempre que tienes que cambiar de ruta Ya, pero Willy, ahí está mi ruta preferida Ya, ya, pues vete la vuelta Vete la vuelta Vete la vuelta y vete la vuelta Pues si vas siempre a la derecha Vete a la izquierda Si me quitan las rutas Te acaba de ver Pero bueno Te tires una moto a la izquierda Me empuye ahora mismo ¿Qué? Bueno Bueno, bueno, bueno Es que me mimetizo Soy en la camaleón Pero ya va mal Se ha parado como diciendo ¿He visto algo? Será una imaginación Eh, ha abierto la puerta esa Fártale, ¿ves? Ahí al fondo Sale marcada Aprovechame, esplinta Que puede salir mal ¿Cómo se llega hasta ahí? Por ahí, por ahí, por ahí Por ahí va muy bien Bueno, a ver Esta está abierta Esta también está abierta A ver el candado Se me ha liado, eh Nos vemos en el infierno Nos vemos en el pozo Ahora vuelvo Solo cuando veas El símbolo amarillito O ese tío de ahí Bueno, pero no te ha visto Creo que te mimetizas con la bahía Me estoy mimetizando No me ha visto Ah, pero ha cerrado la puerta aquella, ¿no? Seguramente No, no, no Tú no lo sabes Venga, corre Ahí, recto, derecha Sigue por aquí Y ahora Donde el coche A la derecha Ahí No, está cerrado Está cerrado Eh, está cerrado Está cerrado Vale, pues A tu derecha Sí, sí, tendrás que desconectar Viene, viene, viene Viene, viene A campear Viene a campear Si es que están todos campeando Eh, mira Ahí hay una válvula A la derecha Porque acaso Quisieras Hacer algo guay Sí Anda Uy, ¿te lo has visto? Porque parece que ha sprintado Ha pillado un poquito de sprint, ¿no? ¿Han dicho? Un poco de stream Streaming Estoy cansado de los pozos ya, eh Estoy cansado de estos pozitos, eh Pero lo vemos abajo, chicos Pero si es que es un cachondeo esto, tío ¿Ya han cambiado las dos salidas? Bueno, pues por lo menos que se jodan Y que me persigan Aguante, Fargan Hombre, una puñalada le puede meter al anciano, ¿no? Digo yo ¿Dónde está el anciano? En la casa Según subes en la casita Yo he quitado los... ¿Cómo se llama esto? Los huesos que colgaban Así que puedes moverte por dentro de la casa Sin tocarlo Llévate dos, llévate dos No, pero bueno Solo hay una incapacitación posible Claro, pero uno es más que suficiente Bueno No puedo creer No, no, que me siga, que me siga Le voy a meter un pulgazo en la nariz A tu derecha te puedes ir Explicao Venga, cómeme un huevo You can do this ¿Aquí no hay salida? Cómeme un pecho, díselo Fargan Ya veremos si no hay salida Nunca se sabe Venga Por arriba Esto aquí, aquí he empezado yo Aquí empecé colgá Ah, que pensé que... ¡Hostia! No pierde alguien Yo, lo mío, creo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo soy Sony ¿Pero qué es Sony? Si es una chica ¿Qué es Sony? Si tenía un culazo Pues me lo doy culo que es Sony Por aquí sube ¿Qué es Sony? ¿Qué es Sony? ¿Cuándo le llamaban? Genial Ah, que está aquí campeándome también Encima de las escaleras No, creo que está abajo Has tenido suerte ¿Dónde está el abuelo? En la casa En la casa Pero igual ahora... ¿Dónde está la casa? Esa, enfrente Espera, espera A ver si te puedes salir por aquí A la izquierda, ¿eh, Fargan? Uy Ahí, ahí Donde se han metido Esa es la casa Ahora que irá A darle una puñala al abuelo Venga, sin miedo Un poco así Tío, la gente campeando Esto ya es demencial, ¿eh? Ahí hay recto Y ahí hay a derecha Se pero que igual sale Igual sale, igual sale ¿Dónde está el abuelo? Recto Ahí, enfrente a la derecha Aquí ¿Cómo le pedo? ¿Qué es la izquierda? 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 Ahí ¿Qué es la izquierda? ¿Qué es la izquierda? ¿Te duele? Hombre, ahí está, abuelo Me cago en su perca madre Y me voy al sotar Casi me voy al sotar Sal, sal, sal Estaba mirando si estaban detrás o delante Dice que hay una gallina a la derecha Justo lo que quería Te anuncie como va a bajar al pozo Fargan Mira Fargan, esa de ahí enfrente la abriste o la abrí yo, no sé quién fue Ah, la abrí yo y me mataron Pues ábrela y después de eso hay una ganzúa No, ya está abierta, ya está abierta Esa de ahí enfrente está abierta Fargan Uy, mira que está abierta, ya ves Pero la gente tío Si, y a mí me ha pillado ¿Te acuerdas Will? Si Pues ahí sigue el mismo tío Pues nada, otro cuchillo y al pechito Pues otro cuchillo Voy para abajo, voy para el sátaro Debería haber cuchillos por aquí, eh Voy a entrar por aquí otra vez a la casa Mira, hay cuchillos aquí Mira, otra apuñalada Dejale pelado al calvo Bien Venga Venga Venga, abuelo Dile, dile que ha ido ¿Dónde estaba? A izquierda ¿Derecha? Sí, y luego derechita ahora Ahí está, la derecha justo Venga, está la de puños hoy Venga abuelo Agujas Puede que no me escape Pero tú te vas al infierno Y voy a por otro cuchillo Y voy a por otro cuchillo Ahora vuelvo No, pero que por aquí no era Sí, pero aquí no hay más cuchillos Sí, es que... ¿Pero no le baja de nivel al abuelo? Se supone que sí Por cada apuñalada le baja un nivel Así que está en los primeros niveles Ahora mismo El abuelo está... Está que quiere una copa de coña Sube, sube, sube y otra apuñalada No, es que voy a subir y apuñalada Venga Venga Ve, está aquí, está aquí Está campeando al abuelo Claro Normal, es un cachoteo al abuelo Tiene tres nietos Y le están apuñalando En la residencia Está aquí campeando Ya lo que faltaba, tío Campear al abuelo Vale, pues si está campeando al abuelo Hay alguna zona que ha dejado a Felipe No, son tres Vaya No, están todas las zonas cubiertas Eh, está cerrado ahí algo ¿Veis ahí enfrente en rojo? Sí, la ha cerrado Sigue aquí campeándola Sigue aquí campeándolo Está literal parada encima de las escaleras, eh Se la escucha cantar y todo Sí Vale, pues busca una apuración o algo Oye, lo de esta gente es para encerrarles, eh Salud baja Y la salud bajó No quiero esto Epa Una ganzúa no tendrá mal, eh Tengo una ganzúa ya Toma No, ya me da igual hacer ruido Sabes que con el pincho que llevas puedes cortar eso No pagan Ya, pero quiero cuñar al abuelo He enviado un único objetivo Pero que aunque lo cortes, lo mantienes Vale, ahí está la casa, eh Objetivo, entrar de nuevo en la casa ¿Es esa, no? Sí, sí Sí, abuelo, grita, grita Que te voy a cortar la puerta con cada edad Uy Wow No Pero, pero, pero ¿Y esto? Esto ya Deja a pensar Cosas A ver, que nombre tiene esto Ha venido directo, ¿no? Sí, ha sido un poquito raro No, 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 no Muy raro, ¿no? Oxe ruso Un ruso Los rusos siguen mucho nuestros canales No, pero ninguno se llama ruso Siendo ruso, ¿sabes? Es sospechoso No, GG por las campeadas La verdad es espectacular Nada, aquí o sales rapidísimo O te campean y ya estás dando vueltas por el este Con cuerdos Y sin cuerdos también Pero es que se hace Nada, es que te Solo tienes que hacer una cosa Solo hay una salida posible Incluso podemos ir todos a toda leche Y hacerla, ¿sabes? Es decir, cada uno ganzúa pa 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 Si es que las partidas o duran dos minutos O se te ha liado O estás muerto Sí, porque luego No sé, empiezan a... Ya tienen las salidas pilladas Y ya se te quedan ahí toda la partida Claro, claro, es que es eso O sales al principio O luego es dar vueltas por la casa Bueno, te puedes entretener con el abuelo Apuñalándole, pero vamos Poco más Vaya team, ¿no? ¿Tenemos? Sí, tenemos un buen equipo Y se han ido los del otro equipo Han visto lo que se les venía encima Vaya streamer knifing, eh Durísimo Empiezo a ver cosas sospechosas, pero... A ver, también es cierto que igual Hay habilidades de... Por ejemplo, si vas corriendo, es lo que te digo Si vas corriendo Hay gente como que te puede escuchar ¿Sabes? O sea, como que si has corrido A la gente le sale esa marca Pero eso lo hace uno de ellos No el del cara de cuero este Cara de cuero Es cara de cuero, ¿no? Se llama cara de cuero, sí Claro Pero es que suena muy mal En la película de español le llaman cara de cuero En español también En la película de español, en vez de Leatherface Se llama cara de cuero Yo creo que sí No, no tiene sentido, vaya Sí, sí, que viene cara de cuero Que viene cara de cuero Que viene cara de cuero Si conseguimos escapar Y no, no tanto Yo me he escapado por la autopista varias veces ¿Quién falta, crede? Y de copidoto he llevado el sol Bueno Muy poca gente habrá pillado la referencia Pero bueno, ahí lo dejo caer No, tío, no te cojas a esa, por favor Una válvula o el fusible Ya, pero el problema está que en esta En esta, concretamente Creo que está muy cerca la válvula Bueno Que... ¿Quién habla? La última que Willy nos dijo Estuvimos esperando que una luz se pusiera en verde No, 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 que la gente me está diciendo Que teníamos que medir por esas dos Tocar la válvula Pero es que la válvula es Buscar dónde te aparece La válvula, que yo la encuentro de vez en cuando Y a veces donde la tienes que poner Está en mitad del campo ¿Sabes? Te pillan poniéndolo, entonces Ya, a mí me pasa a veces que la válvula está abajo Y me da como pereza Estar arriba, bajar Pero bueno, chicos, vamos para allá, eh Venga, vamos Venga, cara de cuero, no nos vas a ver hoy Cara de cuero, te vamos a poner el culo Tino, tino, tino Vamos a abrir las salidas Venga, escapamos Ostras, cuidado con el contraje, eh Este ha jugado diez partidas, al menos Sí, cara de cuero ¿Alguno de vosotros es Sonic? Yo soy Sonic Ah, pues estamos al lado, Sonic Vale, yo acabo de escapar Voy a intentar buscaros, a ver Hola Willy, qué guapo eres A ver dónde hay Pues yo qué sé, pero por aquí está cara de cuero ya, eh Me piro, vampiro Vale, tengo una puerta aquí Eh, Sonic, me da que cara de cuero andaba por ahí Voy a intentar buscar... Sí, nos ha ido Vale Willy, tengo ganzúa aquí, donde está esa muchacha Estoy yo Venga, venga, Faragana Voy más rápido que hago, tío Vamoooos Vamoooos Vale, saca la de cuero por aquí, eh Abro yo esta puerta, eh Ven por aquí, Vegetta, sígueme Vale, pues pillo dos ganzúas, entonces Pilla dos, para yo Eh, Willy, vente con Faragani conmigo Voy, tengo pie en todas las ganzúas Voy abriendo, eh, voy abriendo, eh ¿Vienes? Sí, ahora me salta el amarillo cuando abras Sígueme, ven Abro yo, tú no gastes Silencio Voy a cerrar aquí con el pestillo Bueno, el pestillo el que he hecho, porque me quiero cada cuesto Vale Eh, alguien ha abierto puerta, entonces No, no, tú, Faragán No, yo no la he abierto No, no ha sido tú Vale, vale, bien, bien, bien Pues quieto, bueno, quieto Sigue haciéndolo tú y Yo estoy quieta Sí, es que alguien ha salido Bien, 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 perfecto Vale, estoy en el último tramo ya Vale, yo voy a abrir otro más, ¿vale? Para hacerle una red de túneles por abajo Madre mía, el ruido que hace esta puerta Sí, un poquito de... Están aquí, están aquí Vete, vete, vete Cierra, cierra con puerta ¡No me cierres a mí! ¡Rata! Eso ha sido de... ¡Ah, que mierda lo! Solo tenías que correr Solo tenías que correr, Vegetta Es lo único que tenías que hacer, correr De locos Lo que me acaba de pasar Acabo de cerrarme la puerta ya en la nariz Estoy muerto Voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir Estoy muerto Me acaban de matar Me cago en... ¡Qué susto! O sea, menos mal que tengo una resistencia ¡Ah! ¡Me ahorro! Vale, me he salvado Wow Estoy muerto Estoy muerto ¿Pero cómo sabe dónde estoy esta rata? ¿Qué dice? Madre mía, a mí también me han matado Pero qué cachondeo ha habido aquí abajo, en el sotano, tío No, no, pero de mí me han visto ¡Pero es tío! ¡Pero es tío! ¡Pero es tío! ¡Pero es tío! Que ha sido salir Cada uno ha salido por una puerta Y nos han pillado a todos saliendo ¡Pero es imposible! ¡Este tío! No, 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 no me lo creo, tío No me lo creo, eh Claro, y la de nuestro equipo No se ha encontrado a nadie Normal A nadie bueno está diciendo Joder, qué partida más fácil Sí, la verdad Esto es... Venga, persigueme a sotano ¡Esto no hay dos, eh! Pero esto es lo bueno, tío ¿Este juego lo puedes tener? ¿Pero qué cojones? No, 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 no Escúchame, me ha visto escondido en unos matorrales, tío En unos matorrales, literal, ha venido directo Madre mía, caracuero Salimos, chicos Antes de que pase nada más En esta partida no quiero ni los puntos Salimos Salimos Salía al menú principal, ¿no? Sí Sí, ¿no? Sí, 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 sí Venga, imita no huele Vaya cachondeo Vaya timing, eh, de todas formas O sea, era pum Uno Salías, combo Me pasa por debajo de un agujero Y aparece caracuero Con vejera detrás Fargan me ha dicho Cierra la puerta Y es que He visto Le dicen la puerta, literal Fargan bajando detrás Le seguí un asesino Y he dicho Cierro la puerta Y según me giro, Fargan Otro asesino más Digo, no me lo estoy leyendo Muchas gracias Claro que sí Y le he llevado al asesino Es que el asesino es muy random, la verdad A mí no me gusta jugar a asesinos No me... Yo se lo escapaba, Fargan Yo se lo escapaba Intentaba salvar mi vida, ¿de acuerdo? O sea, lo... Se me está liando Lo que no entiendo ha sido que Hemos abierto los tres Cada uno una puerta distinta Y yo según he abierto mi puerta Tenía a una chica bajando la puerta Y Fargan y yo a otra también, sí Según hemos subido Ya estaba ahí Fargan Es que sí, espectacular La vendida de Texas, efectivamente Esta ha sido una buena vendida Eh, falta... La vendida de Texas No, te han quitado a Ana Pidele cambiar A ver... A ver, él tampoco tiene a este Petición rechazada Eh, espérate Ahora sí A mí, hazmelo a mí Porque me ha pedido ser Sony Ah, vale, vale Pues venga Y yo, Yuli Personajes Tal... Qué timing Qué bien nos hemos realizado Qué bonito Venga Cuando he visto que era nivel 0 con Ana He dicho, esta quiere algo Venga, chicos Bueno, celopelo Manu El duende Celopelo... No, 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 no No, no, no No, no Y Donald Yo ya me iría, eh Os lo digo tal cual, eh Manu Audude Se llama Espérate, que se me ha petado Se me ha petado el juego, tío Bien hecho Fargan ¿Sí o no? Se me ha petado, se me ha petado Sí, sí, sí Me ha pasado lo que a ti He tocado las pantallas Y... y... a la verga Venga, sabemos Mejor Si se quiere unir a alguien Que se una Sí, están diciendo que no te deja No deja Bueno, yo me gustaría unirme Vale, tengo que cerrar el juego Dame un segundo El Game Bros. Crashed Sí, me han pasado lo que Exactamente Que si quieres se me ha dado un reporte Bla, bla, bla No tengo que tener las pantallas Bueno, este juego Bastante peligroso No, no, ya noto como es El código es 23NQ33Z Sí Ah, falta Fargan Sí, tengo que abrir el juego de cero ¿Qué tal Willy? ¿Estás jugando al Paddle? No, bueno mira, sí, jugué... Sí, de hecho ayer jugué al Paddle En Vigo Vale Jugué con un nuevo Vegetta Un chaval de... Veinte años Como Víctor pero corriendo Como una rata Es increíble, le da igual todo ¿Se llamaba Albert? No, no, no El jugado... Se ve increíble Era increíble Se ve increíble este hombre ¿Era increíble? ¿Como yo? ¿O...? No, como tú no No, no Peor, peor Como tú no hay nadie No, no, te fliparías En plan... De todo O sea... Es que no... Un chaval así delgaducho Buenísimo tío, buenísimo Le pegaban un bolazo super fuerte Y hacían lo de... Que les esperaba en la red Para darle así... Como... La dormilona Bah, era increíble Yo... Estuve por sentarme y... Verle jugar ¿Y tú ibas con él? Yo iba con él Y en otro equipo había... Ehhh... Era la dormilona él, de hecho Sí, sí, de hecho era yo Era la dormilona De hecho era yo Eh, no sé que le ha pasado al juego tío Dame un segundito No hombre, si... Nada, tranquilo, si nos gusta ver los menús Están muy guay los menús Uy, 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 uy Uy, uy, has tocado pant... Mira que has tocado No, 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 ya está, ya está, ya está, solucionado Yo al final lo he puesto en pantalla completa y ya está Sí, justo lo que acabo de hacer Porque se me había desconfigurado y estaba en una pantalla Venga, víctimas Vamos allá Hemos empezado muy fuerte y nos hemos ido desinflando A medida que la gente se ha ido uniendo Ya se ha notado que hemos ido decayendo No quiere entrar al grupo Pero quiere entrar como asesinos Qué bien pensado, la verdad Bien hecho, chicos Pero sobre el plumero Pero aún así No sé, o sea, hay momentos muy random, tío Porque muy buenos No, no, quítatelo, Blue, Blue Me cago en la leche, tío Da igual, pero igual ella no quiere jugar con esto Le pongo yo a Sony Igual ella quiere a A Yuli ¿Ves? ¿Estamos bien todos? Eh, no ¿O sí? Pues sí, pues venga Pues listo Tío, se coge mucho a la asesina, eh La gente Hombre, claro Así sí es una chetada Asesina 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 Como la princesa Madre mía, este no ha jugado con ninguna, macho ¿Quién? Este, que es nivel 10 Y tiene todos a nivel 0 Igual eso lo ha jugado como asesino O como, con la tuya Hay muchos que solo juegan con un La tuya, por si acaso No, porque la Connie esta es la más fácil Porque como quites automáticamente el gancho Ya me está, ya me está quitando méritos No, pero es verdad que esa se la pone todo el mundo al principio Yo solo la uso al final de... Pero como no llego, pues me quedo con la habilidad siempre Pero y si la usas al principio En la primera puerta Y en la última Te vale un pito No, porque no da tiempo que se genere Hasta que no suba la habilidad al siguiente nivel Que se me regenera mucho más deprisa Prácticamente no da tiempo No duro tanto en la partida, la verdad Me acaban matando antes de que se me... Ready up, please Venga, que familia A mí la... Lo que me gusta de la mía es que aguanta mucho, tío Aguanta... O sea, se puede recuperar rápido A mí el mío la verdad que no sé No sé qué hace mi personaje ¿Qué es lo bueno de tu personaje, Willy? Bueno, el mío escucha Pero no... O sea, sabes si hay un ruido hacia un lado Pero puede ser aliado o puede ser enemigo Entonces tampoco... Entonces tampoco es que sea el mejor No, no No es nada bueno, la verdad Venga Mötley Crüe Venga, chicos Se puede, se puede Tenemos que escaparnos una al menos, ¿no? Que se diga... Se me ha escapado un montón Bueno, ya hemos escapado Hemos escapado Venga Todos juntos Unidos Una unidos Venga Unidos jamás seremos vencidos Venga, se viene Estaba muerto Bueno, pues ya está Hasta aquí la partida Uy, mira Hay una barbacoa aquí a mi lado, ¿eh? Esto es algo positivo Tu estado se deteriora Uy, Dios Uy Vale, escape ¿Eh? ¿Quién toma a mi lado? ¿Una muchacha a mi lado? Ay, no La novata Me voy Vale, ¿dónde estáis, chicos? Haciendo... Abriendo agujeros Tengo aquí la... La esta de la válvula Localizada Perfecto Estoy por los túneles Como siempre salimos usando la válvula La verdad que no tiene bien saberlo Vale, estoy pillando mi primera ganzúa Yo también Ahora voy a por la segunda Estoy pillando, pero en la cara del tipo esto O sea, voy a durar Dos ganzúas en mano, hermano Voy a ver si encuentro puerta No sé qué acaba de hacer este tipo Oh Voy directo Estoy viendo a todos aquí Escucho a serruchos Tengo una puerta aquí ¿Abro? Dale, dale Yo tengo otra Es que tengo serruchos aquí muy cerca Está aquí, de hecho Creo que esta es la de... La de la casa No me da confianza ¿Eres tú? ¿Eres tú esta que viene? Tengo puerta aquí, eh Abro, eh Dos, uno, tres Abro para... ¿Estáis abriendo puerta? Abro Sí, 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 yo, yo, yo Estoy abriendo Vale, lo tengo para acá Tengo a serrucho al lado Tengo a serrucho al lado ¿Tiene serrucho? Serrucho viene a por mí Serrucho viene a por mí Vale, yo estoy abriendo Me persigue serrucho ¿Pero quién es serrucho? Leatherface Vale, abro Y voy a por otro Voy a por otra ganzúa Que hay aquí Hay dos puertas abiertas En el sótano, eh Listo, tengo otra ganzúa Me voy Abro puertas, chicos Voy a hacer ruido, eh Estoy en el exterior Hola Sí, sí Es que hay gente campeando, tío Es un cazondeo Hay gente campeando En el matadero, creo Vale, voy para la puerta trasera, eh Chicos Vale Voy a necesitar vuestras ganzúas Lo dicen mucho Ostras ¿Quién eres tú? Ay, Dios mío Esta chica también está Inquietando a salir Vale Abierto sótano del matadero ¿Sótano del matadero? Puerta del matadero Vamos, el matadero sin más, ¿no? La primera puerta Uy, le he abierto El jardín del matadero ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, Dios mío Qué pedazo de bug A ver, no sabéis lo que me acaba de pasar He abierto una puerta El candado de una puerta Con una ganzúa Y no se me ha abierto ¿Esa quién es? Hola Soy yo ¿Te persigue? Dime ¿Te persigue? No, pero vamos a abrir esto deprisa Va a calar el cuero aquí Con una Haciéndose una campeada Vale, sí te está persiguiendo Con un tipo, ¿vale? Ya escómate ¿Me está persiguiendo en serio? Sí, un tipo con un señor mayor Con la camisa Chicos, quedamos todos en la parte trasera Y en la parte de atrás Está conmigo, voy abriendo ¿Seguro? Venga Vale, intento ir Intento ir con vosotros Está conmigo, está conmigo Sigo abriendo, Willy Está conmigo Está el de la motosierra también ¿Eh? ¡Uy! Una fiesta ¿Entonces no estáis en la puerta de atrás, Vegetta? ¿Dónde salimos tú y yo siempre, no? Puerta abierta Sí, sí, sí Fargan Vale, voy abriendo, ¿vale? Yo sigo aquí Vale, abierto Willy está abierta Pero tengo alguien por aquí campeando Creo, tío Porque me ha salido eso amarillo Ha salido un señor, creo Ha salido un señor, sí Me está buscando Estoy quieto Inmóvil, Willy Tengo miedo Está bajando Yo estoy aquí, tío En la puerta de atrás Fargan, matadero ¿Has pasado por el matadero? No Haz ruido, Fargan Viene por mí este hombre, Willy Salen dos Me voy Voy a hacer ruido por aquí Dios, haz ruido, por favor No los tengo muy cerca Por favor, podéis hacer ruido Estoy corriendo, estoy corriendo Estoy corriendo Vale, vale Van para allá, van para allá Gracias, Willy Necesito una ganzúa, tío No, pero la motosierra viene Uy, uy, uy La motosierra viene Se va, se va para allá Están yendo para allá, Willy Están yendo No se ha quedado la motosierra campeando Pero bueno Eh, tío Me estás diciendo Están campeando, colega Esto es espectacular En la puerta trasera no hay nadie, eh Aviso Por la que escapamos siempre, Vegetta Ya, ya Pero es que están aquí, Fargan Si puedes hacer ruido por allí y luego Sí Si luego haces ruido Yo tengo aquí a una Yo tengo aquí a alguien Vale, pues entonces Nuestro compañero se está tocando Está Willy, Val de la motosierra Sale de aquí, eh Va para allá, creo Sí, sí Yo estoy aquí escondido Están campeando, chavales Confirmado Pero es imposible, tío O sea A Vegetta no lo han visto Tengo aquí Tengo aquí a uno Que ni sabe dónde estoy Está aquí campeando Pero es que a Vegetta No lo han visto A mí no han podido verme Tengo aquí a la chica Uy, está dando el motor ¿Te has abierto la puerta? Uy, pero la abro en un segundo Piensa que yo Ay, no tengo ganzúas No tengo ganzúas Voy Liada No tengo ganzúas Qué liada, chaval Me acabo de dar cuenta ahora mismo Vale La tía está campeando En la parte de trasera Donde estoy yo, ¿vale? Solo para que lo sepáis Vale, Willy Espera, espera No, no, no Willy La cojo yo La cojo yo la ganzúa Aquí, aquí La pillo yo Porque puedo abrir de prisa Vale, Willy Ven conmigo Voy a hacer ruido ahora Para que Fargan pueda Estoy buscando a la gallina No, tranquilo Voy a intentar llegar hacia vosotros Es que no sé dónde está el matadero Pues ahora te guiamos ¿Viene, Willy? Sí, sí, estoy esperando a que Es la puerta esta que se ve en azul ¡Vamos! Es la puerta ¡Guíale, guíale, Fargan! Vale, guía a Fargan Vale Vale, 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 vale Uno está Vale, Fargan Ese es el matadero ¿Estás en el matadero? ¿Este? Ahí a la derecha Esa es la puerta Entra por ahí ¿Esta la he abierto yo? Ah, pues no, pues no No es esto, no es esto Me cago en palotro Vale, no pasa nada Puedo cambiar, puedo cambiar Vale, pero esta zona está bien, Fargan Por ahí a la derecha No, por ahí No, está campeando A la tía esta ¿Ahí a la derecha en todo? Sí, sí, está campeándome Sala de colgado antigua No, estoy donde siempre hemos salido Sí, sí, sí ¿Sabes? No sé, no sé No sé cuál es Pero aquí tengo a la tía Ha activado aquí esta parte Yo estoy formeando puntos de Aquí está la tía De habilidad Mírala, ¿la ves? Está campeando Sí, sí, sí Buah, ahí te ha visto A ver, ¿y la otra chica de nuestro equipo ¿Qué hace? Porque no la... ¿Esa aquí? ¿La chica de nuestro equipo ¿Qué hace, tío? Esta lleva aquí toda la partida Así que me tengo que ir Porque no voy a estar aquí eternamente Está haciendo algo del fusible, ¿eh? ¿Y está colocando fusible? No, le falta una ganzúa Es que a Fargan, tío Le están campeando esa zona Vale, pues si vas al matadero Está todo abierto, Fargan No se han dado cuenta todavía No, no vayas por ahí, chica Chica, no vayas por ahí Porque... Vale, Fargan, te guío al matadero Izquierda, 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 izquierda Izquierda, ahí ¿Vale? ¿Vale? ¿Recto, derecha? ¿Derecha, derecha? No hace falta ganzúa Ni que hace falta nada, ¿eh? ¿Por ahí? ¿Voy por aquí? Sí Vale, no me muevo Bien, bien, bien Uy, ahí va La chica está en el sótano Muy bien Perfecto, perfecto Y encima la han visto, así que... Venga Vale, ¿para dónde voy? Recto, todo recto Y aquí es donde sales tú, ¿verdad? Todo recto ¿Por aquí, no? Sí Aquí, izquierda, es donde ha salido tú Y todo recto ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? ¿Recto? ¿Derecha? ¿Derecha, derecha? Ahí Derecha Y ahí al final Ahí está el tío de la camisa campeado Y tienes que desactivar la batería Pues entonces estoy jodido Ya veré, igual se ha movido ¿Tengo que pasar por aquí? Sí A la otra chica no le están haciendo nada Queda esta Queda tu rato por ahí No la cierres Izquierda, ve por la izquierda, ve por la izquierda Y por aquí saltarás a un sitio abajo No te hace falta la ganzúa o algo No te hace falta, no ¿Por aquí voy abajo? Sí Y sigues al fondo del todo a la derecha Sigues hasta el fondo O puedes subir por esta de arriba Sí, por ahí subes Y luego izquierda Izquierda, izquierda No, pero gásate Y más aquí Y aquí a la izquierda Y esa puerta la he abierto yo Esta puerta está abierta Vale, ¿qué hago? Mírrala ¿La cierro? Sí, hombre, para que no... Vale, la chica ha activado la salida de válvulas O sea, que tampoco está todo perdido, eh Vale, ¿por dónde voy? Tienes que activar la batería izquierda Ahí, a que se activa la batería Fijaos, que está la batería por aquí Se activa la batería a tu derecha La batería está... Ah, pero ¿qué cojones? Esta es la salida donde estaba la tía campeando Argan, está abierto, creo A ver, un momento, mira allí Al fondo No, es abierto, sí Pero tiene que activar la batería La batería no está encendida, ¿no? Sí, aquí, cierra, cierra, cierra Está abierto, está abierto Vete por ahí, está abierto Está rojo, está rojo Está rojo Pero que está abierto, por favor Pues si la ha abierto yo Pero tiene que activar Está abierta, que está la electric Ah, vale, vale, vale Con la electricidad me retrocuto y me voy a la verga Uy, perfecto, perfecto Y ahora, la chica esta no la está haciendo mal, ¿eh? Ya, ya, la chica esta no Vale un pito porque nos vamos a ir ya todos Ya veremos, no ganemos victoria El de la camisa puede poner candados No lo sabía eso Acaban de cerrar la puerta No, pero ha sonado, ha sonado un sonido Ha sonado, ¿verdad? ¡Adiós, que jodas! Uy, casi me choco Con los nervios ¡Vamos! 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 ¿Queréis ver a esta chica? A ver si escapa Venga, a ver Es que si no, 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 no nos dan los puntos, Willy Claro, pero vamos a verla No Te lo dan luego, sí Bueno, lo dan luego Me sentí a ver si salga del juego Dice, si quieres salir El grupo se disolverá Y guardará toda la experiencia Ah, sí Pero yo quiero verla a esta chica A ver si escapa Porque no... Sí, vamos a ver, vamos a ver qué hace Ha abierto... Piense que tiene abierta la válvula Y bien lo del fusible también O sea, se puede escapar por donde quiera esa chica Por donde quiera O por donde pueda Uy, no... Está subiendo de nivel rápido, eh ¿Pero qué haces? Pero le da igual Le da igual Le da un pito Pero bueno, pero bueno Hay gente con suerte Luego, eh También te digo Yo hago la mitad que esto Y ya está Ya están ahí cinco tíos No, es que ya está Sí, sí, ahí Pero mira Y se acerca la barandilla Para que se le vea bien Nada, se libran Bueno, también te digo Que como denme un poquito más de comer al abuelo Se va a tener complicado El abuelo ya ahora mismo No se tiene en pie de... Pero bueno Si sale por la puerta de atrás Lo consigue Es que ya está muy perdida Es que ya está muy perdida Esa chica no está en el mapa, eh Todos somos... Er... Cablue... Móquen Sí Mira Aquí está Pero esto ya lo ha cogido antes ella ¿Pero chica? Permanecer inmóvil Le da igual Le da igual permanecer inmóvil Ella no quiere permanecer inmóvil No, no No le gusta Y va agachada además No le gusta que le digan lo que tiene que hacer Eh, los adesinos no sé a qué juegan La verdad O sea, son tres Y te sale uno todo el rato Por ahí él le tiene Me quedo loco Me quedo loco ¿Se va al sótano? Nada, le da igual todo Es decir Nosotros hacemos una partida similar Y nos han pillado 20 veces, eh Que lo digo Pero mira, mira Es que ahora mismo están al lado Y se sigue moviendo Yo creo que no sabe por dónde salir No sabe No sabe Mírale No le ve Y no le ve No le vemos Fargan Fargan tiene multi-cuenta Es el abuelo ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Qué acaba de pasar? No, claro ¿Qué va a aparecer en el móvil? ¿La están dejando? No, como no lo sé No lo sé Si están jugando con sus sentimientos O justo Pero por qué no ha cogido No ha cogido No ha cogido Esta persona tiene más suerte Que Fargan Yo creo que justo Le ha pillado al otro Que ha dicho Le ha dicho la madre Y se agacha ahora Pero tú Pero tú Madre mía Madre mía Y esta se lo está explicando ¿Eh? La puerta La ha puesto la puerta En la cara ¿No? Pero los asesinos ¿A qué juegan? Espera Que va para el pozo Y nos llevamos 5 años Bueno, está muerta Spoiler Se murió Lo que sí que hay que No darle a omitir Cuando te enseñan los puntos ¿Qué hacemos? ¿Salir al menú principal? Sí Pero grupo Era nivel 0 Yo creo que era nivel 1 Nivel 10 ¿Eh? ¿No? Nivel 10 De personaje 0 Sí, pero nivel 10 De personaje Se le acabó la suerte Sí, sí Bastante suerte Estaba teniendo Escúchame Estaba durando Como si no hubiese un mañana ¿Eh? Fua Espectacular ¿Os podéis creer Que me he bebido Una botella De nitro y medio De agua Y es que me estoy meando Otra vez Claro Claro, normal Pues BMA ¿No? Pues si me da tiempo Voy a seleccionar A mi chica Y voy a hacer pipí La verdad Eh, seleccionada Me voy a hacer pipí Hasta luego Seleccionada Vale, pues voy a mirar Yo los árboles de habilidades A ver si podemos poner algo No, pues yo voy a También Pues no puedo poner nada ¿Cuánto le...? Se tarda mucho En subir de nivel El árbol de habilidades ¿Eh? Bastante También es cierto Que hay que spamear La habilidad ¿Y ya no nos dan Más puntos De personaje? Ni nada Igual este chico Juega siempre con Con el otro Con el Sony No sé Me lo he cambiado Por si quisiera A ver Ready Ready Up Ready Up Bueno, venga Listo Ready Up Please Yo estoy listo También Nivel Eh, eh, eh Eh, eh Nivel 32 El del otro equipo Eh, a lo mejor Ey, que Vegetta no está Nivel 32 El del otro equipo Que Vegetta no está Igual, igual Pero el nivel 32 Sí Ese se conoce el mapa Alderillo, eh Pero si nunca ha visto Un nivel 20 Pues ese No Estoy listo Vegetta La CC Del otro equipo Es nivel 32 O sea, es la auténtica CC La de Texas De verdad Eh, me han dicho Que no he subido de nivel Que lo bajaron el 14 Porque omití Omití Y no se me han quedado Los puntos guardados Da igual Ahora, luego te los acumula En la siguiente ¿Qué omitiste? Omití puntos Omití Y cuando eso Omití ¿Estáis listo? Hombre Pues venga chicos Listo Venga, la gran escapada Vamos allá Vamos allá Es todo como Como de la prisión De ¿Cómo se llama esta? La prisión De Azkaban De Azkaban No, de Azkaban no ¡Deprisa! Vale, eh Tenemos que escapar Los tres Bueno, hemos escapado Antes de los tres, eh Vale, hay una cosa importante ¿Vale? Si veis a Zizi Corred Como nunca Vale Vale Tengo alguien aquí Un chico ¿Quién es un chico? Yo Me cago en la leche Pero ¿Qué cacho Onde es este? Nada Que he empezado ya Menos Infinita vida Tío Vale Tengo Una puerta aquí Yo tengo otra Y tengo ganzúa aquí También Y yo la estoy abriendo ya Venga Ponme a prueba Fargan Sigue poniéndome a prueba ¿Listo? ¿Listo? Pues ahí Voy a abrir una puerta Eh, ¿Qué pasa? A ver si va antes Ya va a ir en la zona Para esconderse Tío ¡Tío! ¡Qué asco, tío! Los túneles ¿Cómo ponen un maldito túnel Sin nada Para esconderse, tío? ¿Qué? ¿Me he despertado el abuelo? Pensaba que había ¿Listo? ¡Ay! Madre mía, tío Llevo lo que actúas Estáis perdidos Pero sopáis, eh Este hombre de la suerte, tío Nos ha matado Nada más empezar Y encima está La super sisi Increíble, tío Me ha matado De dos achapos, eh También te digo Tendría que alternar Los túneles, tío O sea, no puede ser Que haya un túnel En línea recta Sin ningún escondrijo O sea, es ridículo Y en el otro lado Hay 20.000 Eso me pasó antes Justo No, y a mí también Pero es que en el otro lado Hay 84 saltos Y en el otro En este no hay ni uno, tío Vale, ¿dónde está La puerta que ha abierto Vegetta? Pues justo ¿Dónde está Vegetta? Estoy viendo Que este se ha movido Por aquí a la izquierda Viene un chico Conmigo detrás Escucho la motosierra Seguí cuanto antes, eh Porque nos van a acercar Ya, estamos intentándolo Yo estoy intentando salir del sótano Pero Yo aquí está la puerta Que ha abierto Estoy yendo para allá Ah, bueno Así se insta en el sótano Ha bajado ella Creo que se me acaba de petar el juego No sé si me escucháis ¿Me escucháis? Sí Vale, pues creo que se me acaba de petar Igual No vamos a durar mucho Así que Madre mía Sí, se me ha petado Se me ha petado el juego Me ha petado el juego Dame el dos Bueno Ha craseado Vale, Fargan ¿Qué hago? ¿Sigo jugando o quieres que salga? ¿Salgo? Sigue, sigue, sigue Tú sigue, sigue Si quieres Sí, si tiene pinta Que nos van a matar Porque lo ha dicho Will Sigue jugando A mí me ha craseado Otra vez No, ahora te darás cuenta Tiene Como que tiene muchos bugs Tío, el juego ¿No? Todavía Está mal optimizado No, son Jesucristo Encima están farmeando Está mandando mucho Al abuelo Mucha sangre Se toma muy en serio ¿No? Sí Encima Sabes cuántas faldas Así que ya Y nuestro compañero No ha salido Ni del sótano Todavía El compañero Está muerto Casi Es bueno Que estén tardando tanto En darle de De comer al Sí Hombre, con las muertes Que llevan ya Ostras, ¿a dónde es? Ya solo quieren jugar Con el superviviente Bueno, están farmeando Ostras ¿Qué? Uf, me hubiese parecido De locos, eh Pensé que le habían pillado Me cago Bueno, bueno ¿Pero qué? ¿Has hecho ruido o algo? No, nada Pero de pronto Aquí está El amigo ¿Usas la habilidad Para abrir esta puerta Y te vas? Eh, no tengo ganzúas Me quedo sin ellas Vale ¿Tienes una ganzúa Te digo dónde? ¿Detrás tuyo? Ahí, ahí En la izquierda Sí, sí Me está campeando ya ¿Has visto? Estaba poniendo una trampa Le escucha el de la motosierra Está viniendo O sea, no entiendo Como ha sido instantáneo Y de repente A estos no O sea, no le matan Están farmeando puntos Están rompiendo todas las trampillas ¿Sabes? Sí, sí Están farmeando puntos Esto se escucha Que listos Eh, ¿le ha apuñalado el compañero? Eh, puede ser que sí Le ha apuñalado, eh ¡Tidís, aquí está! Dale a la vuelta ¡No estoy quieta! ¿No? ¡Me escucho! ¡Me escucho! Quédate quieto, es la única forma que tienes Ya, ya, ya Madre mía El otro está adelantándose Pero bueno, lo ha enviado el de la motosierla y lo va a partir en 8 Casi lo mata con un golpe Madre mía, tendrá la habilidad de super subida Y esta tía está campeando más bien ¿Qué haces, loco? ¿Qué hace? El juguallero está muerto, lo sepa Sí, pues esta Mira Mira, esta de Willy Nivel 32 Esta tía te va a pillar, pero en breve ¿Y se va? Nivel 4 Y ahora le van a dar de beber otra vez Ya está, ya está Sí, sí, pero es que milagrosa lourdes Mira, le está dando de beber el otro tío Le está dando de beber el otro Lo va a subir a nivel 5 Pues me pilla Bueno, escucha ¿Cómo? Bueno, porque ha mirado todo Tienes un bozo a la izquierda Sí, igual Aquí debería haber un bozo a la derecha Por ahí no puede saltar ella Ya, da igual, da igual Que me mate Da igual, da igual Sí, ¿qué voy a hacer? Perder tiempo O sea, no han hecho muy bien esta peña, tío Sí, horrible La realidad es que lo hagan bien Es que una tía aquí campeando una salida Los otros... Que no se puede El juego se ha basado ahora en que cada uno tiene una salida y ya está Sí, está difícil, ¿eh? Juego, ¿eh? Está difícil, sí Pero bueno, hemos escapado En la anterior hemos escapado al final A ver, también hay un... Ah, que Fargan no está También hay un fluido que me ha matado al principio Y Fargan no ha jugado Entonces ahí éramos dos menos Me ha quedado el nivel 14, ¿eh? No me subo de experiencia Genial Invítame, Willy Pues que te venga en este juego por 40 pavos y... Y tenga estos fallos tampoco lo veo normal No, no, tenga estos bugs que tiene Y estos craseos y todo, tío Está muy mal optimizado Ay... ¿Estáis? Sí, sí Yo sí Sí Venga, vamos, una más Venga, última partida A ver, escapamos en la última El próximo día, chicos, jugamos de asesinos Hoy y somos supervivientes A mí me gusta más supervivientes, ¿eh? No sé A mí también por la tensión Pero me cabrea un poco Las campeadas, ¿sabes? En plan, tío Sabes que no me importa que pongas una trampa, tato No Vale, sí Oh, ya me acabo, ¿eh? La envío, la envío petición No tiene brinda, ¿eh? No, y además la tiene nivel 10, ¿no? Sí No quiere jugar con otro Es que si yo es tener siempre dos muñecos Salimos, da igual, salimos Salimos Venga, a abandonar Mira, ya puedo subirme la habilidad esta al nivel 2 Para que se me recargue cada 200 segundos La habilidad esta ¿Sabéis? La habilidad La habilidad de poder abrir la cerradura deprisa cada 200 segundos La puedo usar Que 200 segundos Anda, listo, le doy Listo, 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 listo Si yo no me voy a tomar el mapa Igual decir Vale, pues cojo la válvula ¿Sabes? O que cada uno haga algo Y cuando... Y ya está Sí, si supiésemos exactamente Donde está cada uno En plan de Oye, por aquí me puedo escapar casi Venid Y ya vamos todos Claro, pero hay que saber el mapa Ya está Hay que conocerse muy en el mapa también Listo Yo siempre voy Yo siempre intento ir a la parte de atrás O sea, siempre voy a la parte de atrás Nivel 37, 36, 33 Wow Wow Yo me iría de aquí O sea, yo me iría de atrás No vamos, no vamos Está, o sea, increíble Increíble Si ya hemos flipado con una tía Al nivel... Era nivel 8 esa tía, eh O sea, 32 Pero luego era nivel 8 Imagínate, tres tíos Wow No, no, no Si no he llegado Si hemos hecho no sé cuántos directos Si estoy en el nivel 14 Tú en el 17 Yo estoy en el 12 Es que no suben niveles ¿Cómo suben niveles aquí? Es que creo, Fargan Que le estamos dando a omitir Y cuando le damos a omitir Estamos saltando la experiencia ¿Pero omitir dónde? Cuando acaba la partida Cuando acaba la partida Pero te lo guarda igualmente, creo Solo que no te parece No, no me he fijado A ver, si no lo guarda igualmente Porque me ponía nivel 15 Y estoy otra vez en el 14 No guarda nada Pero cuando terminas una partida Ah, pero te baja niveles Te la guarda ¿Cómo? ¿Te baja niveles? No, cuando terminas una partida Si la has dado a omitir No te lo... No te lo cuenta Pero la siguiente partida Te cuenta doble O sea, te como que recuperas lo anterior Ahora, si se te ha graseado O lo que sea Pues igual ahí se te ha liado Yo llevo dos graseos Así que... Venga, listo Venga, listo Estamos todos nivel Bien, listo Venga Venga Me falta Fátima Fátima 6 Me falta un cara de cuero Ahora, ahora Ya lo tienen Venga, chicos Ese sí o sí Tiene que estar, ¿no? Obligatoriamente Sí, siempre Sin cara de cuero No hay partido Ten siempre un plan de escape Este donde esté Dice Piensa bien tu siguiente paso Cuando te dirijas al otro lado Vamos para allá Veo sangre De niños ¿Sangre? A por ellos Claro, mira, mira Ahí tenemos las típicas manos De ayuda Venga Estamos preparados Pues... Oh, estoy con alguien Willy, ¿eres tú? Eh, sí Estamos al ladito Vale, o sea, que bien Vale, pues yo estoy solísima Ya estoy Venga A ver dónde está A ver si no me pilla el de la hacha Tío Me le damos de tierra, la verdad Vale, por aquí, Willy Vale, yo ya estoy también Tengo una de salud ya Creo que nos hemos separado Sí, puede ser Sí, voy a buscar Eh, yo tengo un chico aquí Yo Vaya Vale, estoy pillando a Banzu allá Ya ha pillado unos fragmentos de huesos Me ha rotado la gallina esa, tío Vale, tengo... Pilla dos Vale Vale Me quito la salud, entonces Sí, eh Sí, aquí está parada Estoy pillando un par de... Sí, aquí estoy De chill De chill Está en la motosierra, ¿no? Ahora, déjame a mí Cuidado que hay una gallina Ya, ya Sí, ya la he dado, Willy Antes No, no, ya veo Dos veces, ¿no? Eh, gracias Vamos, se encuentra una puerta, Willy Y la abrimos Hombre, con la gallina que tenemos La desvalijamos Vale Es que ahí parece que hay pocas puertas Y están todas como en el... En la otra punta Venga, mire ¿Qué? ¡Coño! ¡Uy! ¡Nos vamos a chocar! Madre Bueno, el abuelo me ha dado una tregua aquí ¡Hostia, que está aquí! Vete, vete Oh, vaya ¡Os han cazado los dos! ¡Os han cazado! ¡Me no han cazado! Sí, sí, nos han cazado Pero... Yo me llevo ¡Venga, quiere una puerta! La abro Se lo lleva Willy Abro esta puerta La que estoy Pues no Está conmigo, chicos ¡Puerta abierta! ¡Puerta abierta! Acabo de abrir... ¡Está conmigo! ¡Está cara de cuero conmigo! ¡Se va! ¡Vuelve! Vale, chicos Tengo dos gantúas Y sinceramente no sé dónde estoy yendo Estoy yendo como a un lateral del mapa Vale, voy a abrir yo otra abajo ¿Y dónde la válvula? Vale, yo puedo abrir una puerta también Madre mía, cara de vuelo ¡Uf! ¡Abro otra, eh! Me había subido Pensaba que había gente, pero... Vale, chicos Atravieso la casa ¿Cómo que he escapado? Al sótano Abro otra puerta, eh Tenemos tres puertas abiertas en el sótano ¡Abro! Estoy mal Estoy mal Estoy jodido ¡Estoy jodido! Vale Yo es que estoy... He abierto la del inicio La de dentro de la casa Y tienen 20.000 trampas en la casa, tío Estoy dentro de la casa No me digas eso Yo también Yo también Estoy dentro de la casa Veo al de la motosierra pasando por delante ¡Wow! Vale, me pido Vuelven a pasar, Dios mío, estoy cagao Están conmigo, joder Gracias a Dios Muévete, vete pa' allá ¡Uy, uno, dos! ¡A pozo, pozo, pozo! Venga Vale, están los dos despistados No, los dos van a ir ahora pa'l pozo Sí Ay, estoy aquí abajo Pillando vuestros Escucha, es que no paran de pasar por aquí Vale, bajan Uno baja Vale, perfecto Yo voy a farmear puntos Tengo a uno al lado, en teoría Tengo al caracuero, eh En el pozo En el sótano Coño, ¿quién es este? Hijo de aquí, tú Hijo de aquí, que está caracuero, eh Sabes que me he tirado por el pozo este Chicos, estoy en un campo muy abierto ¿Esto será la salida? ¿Por qué tengo en rojo la pantalla, tío? Yo también ¿Dónde están, Willy? Detrás tuyo No Vale, chicos, tengo un generador aquí Vale, pues rómpelo Lo voy a intentar Y tienes que correr todo el camino hacia la izquierda, el generador Sigue el cable ¿Cómo? Sigue el cable No veo cable ¿Están muertos? No Estoy farmeando puntos yo Estoy dando patadas al generador Buah, me van a pillar, pero que flipas No Te cubro Puñalada, viejo Buenísima Perfecto, perfecto Me dicen que me puedo ir Apaga y corre La puerta está abierta Chicos, que tengo la puerta abierta ¿De qué? La parte de atrás Si os metéis por la casa Si os metéis por la casa Estoy en la casa Estamos en la casa Le persigue la única Que me mata Que me mata Que me mata Que me mata Estúpido ¡Quita! Vuelvo por vosotros Sí, candado Caragüevo Madre mía Que mal huele esto Madre mía Sí Está cortando el ceste Por aquí fuera Está jardinero No podemos entrar Ah, virgen La virgen Me voy La virgen La virgen Me voy Me cago en todo Porque estoy tratando Me cago en la leche, tío Reventa, rata Hasta luego Se os quiere mucho, eh De verdad Adolpa, donde voy No, estoy muerto, tío Que igual que tengo caminos Para lees Que igual que tengo caminos 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 Salís por la puerta de la casa Y os matan O sea, y os escapáis Os escapabais de verdad No, no, he salido de la casa Y no era salida Y me la he jugado Porque había una puerta cerrada Me voy por aquí Fargan, de verdad Si entras a la casa No voy a caer en la tentación Hay una puerta blanca Que te lleva a la victoria Claro, Fargan Ha hecho lo mismo que yo Y está abriendo la puerta de antes Ostras, y nuestra compañera sigue en el pozo Vale, Fargan Ahora te queda una cosa bastante loca Cierra la puerta Ahora lo que estoy Es que está aquí No corra No corra Ella no puede pasar por ahí Ella no puede pasar por ahí encima Se recarga esta mina Ella no puede pasar Ya, pero es que viene el otro Viene el otro Vale, Fargan Por ahí en la derecha Sí, sí, por ahí en la derecha ¿Ves ahí al fondo a la derecha? Ya, estás tú que voy a llegar No puedes correr ni a la recta Porque este te va a... Nada, a la izquierda, nada Por ahí al fondo Por ahí al fondo Sigue por ahí Sigue por ese camino Sigue por ese camino De verdad Pero mira, mira pa'lante Mira pa'lante un momento Estoy mirando pa'lante Estoy mirando pa'l atrás Porque estoy viendo si viene el tío No, pero sí Se va Se lo vea Se está tanqueando el golpe Vamos a ver Vamos a ver Zeta Zeta Mira a otro jugador Dale Dale ¿Por qué no tiene esta vila? Me pone más nervioso Vegetta que el asesino Silencio Por ahí Por ahí Que esté corriendo Y nuestro compañero Vegetta, ¿te has visto algún asesino hoy? Eh, sí, sí, sí Y si los he visto Escucha Me he quedado quieto en la casa Y estaban los tres pasando por delante Jugando al perro y a la gata Luego han vuelto Me he quedado en la casa dos horas Ah, ya sé Tú has salido por la puerta principal, ¿no? Con Gantua Vale, vale Esa no sé dónde está Yo he salido por la del jardín Que es donde está Fargan ahora ¿Esta qué hace? Ay, sí Yo si hubiera sabido pa' dónde era Pues se hubiera corrido desde el principio Está empujando la puerta Pues nada, salimos Pues nada, salimos Por algún motivo Esta gente sí salimos Muy bien hecho, chicos Pues muy bien, chicos Me voy a cenar Muy bien, que vaya bien Vaya bien Hasta luego Chao Pues chicos, voy a cenar Nos vemos luego En el próximo directo de Minecraft A ver si me da tiempo A instalar todo y demás Y me cuentan un poco Que hay que hacer Y nos vemos luego En un... En dos horas, ¿vale, chicos? Bueno, menos Una hora y media Nos vemos ahora Hasta luego Hasta luego, sí Chao Chao Se me ha gracia el juego Qué bien